MADURO MÁS Como un clavel, aquí estamos como un clavel, siempre, con nuestra verdad, con la verdad de un país entero, una patria que es hermosa y heroica. Tan heroica como hermosa, tan hermosa como heroica Venezuela, la Venezuela de verdad, la Venezuela profunda, la Venezuela que todos los días trabaja, estudia, sonríe, ve, ama, cree, construye, esta Venezuela que construye y que no podrán bloquear ni banear. Se acabó el tiempo del bloqueo y del baneo, porque el pueblo aprendió el meneo, el meneo, el meneo para defender su verdad. Qué bonita jornada de ayer domingo, que llamaron desde las redes sociales, desde las bases de ustedes, el Nicolai. Bella jornada, que coronó una semana de movilizaciones, contactos, encuentros, reflexiones, aprendizajes, activación de la Venezuela profunda, recorrido del territorio nacional, para seguir consolidando la paz, el crecimiento, la recuperación, el optimismo y la fe en el futuro de Venezuela. Y esa jornada bonita de la semana, coronó, coronó, con el Nicolai de ayer. De verdad, tremendo. Ya vamos a hablar en este programa. Este programa quizás va a ser uno de los más completos, los más interesantes, los más noticiosos que hayamos hecho de todos estos días, de todas estas semanas. Ya terminando un mes de mayo, victorioso, puedo decirlo. El mes de mayo ha sido también de avance y de victoria. Y va deslumbrando el junio, el julio de avance, de crecimiento, convocando a la verdad, a la unión entre los venezolanos y venezolanas, de todas las generaciones, y sobre todo encontrándonos con lo más bonito que tiene Venezuela. Su espíritu, su identidad, los afirmativos venezolanos. Si usted quiere ver los afirmativos venezolanos, quédese y vea completo con Maduro Más. Buenas noches a todos, pues. Vamos a ver. Semana presidencial. Adelante. El lunes. Ibrahim Raisi, ocurrida en un accidente aéreo en el noroeste de la nación asiática. Transmití a mi hermano Mohammed y al líder supremo, el Ayatollah Kameini, las condolencias de nuestro pueblo. El sentimiento profundo de solidaridad con el pueblo valiente y heroico de Irán. Con Irán, hoy podemos decir, somos pueblos hermanos. Y como pueblos hermanos, nuestra solidaridad y todo el apoyo. Presidente Ibrahim Raisi, donde usted esté, aquí tenga la confianza que Venezuela seguirá en batalla, en victoria, unido al pueblo de Irán. Aquí vamos nosotros perseverando en este camino, persistentes, amando cada vez más a nuestra patria. Y yo aspiro que en la cumbre de Moscú, luego de la gran victoria del 28 de julio, Venezuela entre por la puerta grande de los BRICS como miembro socio directo desde América del Sur. Miércoles. Como parte del fortalecimiento de lazos de hermandad y cooperación estratégica entre China y Venezuela, el presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con la Delegación de Comercio Internacional del Gigante Asiático, liderada por el viceministro de Comercio, Wang Shouwen. Durante la visita, los representantes de ambos gobiernos firmaron el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, una alianza que permitirá a las empresas chinas tener un marco regulatorio de inversión y participación de inversión en China, a las empresas venezolanas. Desde los espacios totalmente renovados de la Unidad Educativa Nacional Mariano Piconzalas, ubicada en Petare, Estado Miranda, el presidente Nicolás Maduro lideró una jornada de trabajo dedicada a los avances de las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud. El 1x10 llegó para crecerse, para quedarse con ustedes y la unión cívico-militar-policial perfecta. Entrego esta escuela maravillosa Mariano Piconzalas para la comunidad y con el 1x10 del buen gobierno, nosotros lo que vamos es ¡Volante! Misión cumplida. Yo creo profundamente en la necesidad de defender el concepto de familia como base fundamental de la sociedad. Estamos a tiempo para defender a la familia como núcleo de valores, de educación, de cohesión nacional y para defender a esta juventud para que crezca sana. Juegos. Con una inversión de más de 7 millones de dólares, 210 mujeres recibieron financiamiento para sus proyectos de investigación en un encuentro con las mujeres de la ciencia y la tecnología, encabezado por el presidente Nicolás Maduro en la casona cultural Aquiles Nazoa. Se está procediendo a financiar 210 proyectos pertinentes y útiles a la realidad social, a la realidad económica y a las necesidades de transformación y cambio de Venezuela. Hemos transitado parte del camino para la independencia absoluta en el siglo XXI, que es la independencia del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. Porque con ustedes, científicas y ustedes, científicos del país, no hay forma de fallar. Vamos a una Venezuela de luz independiente y mucho mejor. El presidente Nicolás Maduro participó este jueves en la oración Dua Kumail como parte de la ceremonia de homenaje al presidente de la República Islámica de Irán, Ibrahim Raisi, donde también estuvieron presentes integrantes de la comunidad iraní, personal de la Embajada de Irán en Venezuela y representantes de otras organizaciones musulmanas que hacen vida en nuestro país. Posterior a los honores, el jefe de Estado venezolano firmó el libro de condolencias ratificando su mensaje de unión y hermandad en valores, en luchas, consolidando una alianza virtuosa para el desarrollo de ambas naciones. Viernes. Acompañado por la clase obrera de Guayana, el presidente Nicolás Maduro lideró este viernes una jornada de trabajo dedicada a la economía desde la línea de producción de CBG Cabellún. Construir empeñado como estoy un nuevo modelo de gestión eficiente desde el socialismo obrero. Un nuevo modelo de gestión empresarial. Nosotros tenemos que consolidar este camino de recuperación, crecimiento económico de un nuevo modelo independiente, soberano y diversificado. Hemos dejado el tiempo malo atrás y lo que viene es mejor. Y nosotros lo que vamos a nivel económico es pa' lo grande, es pa' lo mejor. Domingo. No nos van a callar. No podemos permitir que nos censuren, que nos tapen, que nos baneen. No, 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 no. Hay que multiplicar la verdad de Venezuela, la fuerza de Venezuela. La esperanza está en la calle y no la para nadie. Hemos conquistado la paz a pulso y Venezuela es un país en paz. Hagamos cada quien su parte por la verdad. Y hagamos un gran esfuerzo por vencer el baneo, el bloqueo, la censura y la mentira. Porque a nosotros nadie nos callará. Nosotros venceremos. Nadie nos callará. Jamás. Nadie. No nos pueden callar. Quisieran callarnos. Y por eso nos banean. La palabra de moda, el baneo. Contra el baneo, el meneo. Esa es la consigna. Contra el baneo, el meneo. Y una canción que dice así, no, meneate, 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 dale aquí. Pin, pum, pa, pin, pum, pa, pin, pum, pa. ¿Ah? En las redes. Y por eso yo hablo tanto del sistema calles, redes, medios, paredes y radiobemba. Radiobemba es lo más poderoso. Y es lo más humano. Porque el ser humano, lo primero que hizo cuando fuimos creados, fue comunicarse. Es más, cuando surge la lengua, el idioma, el lenguaje, primero surgieron las señas y después surge el lenguaje. Miles de lenguajes, de idiomas surgieron. Y surgió por la necesidad de comunicarse. Vamos a cazar, vamos a pescar. Ahora, me gustas mucho. Y el chisme. Dicen los expertos que el chisme fue la fuerza más poderosa para que el ser humano hablara y se comunicara. Porque le gustaba saber qué está pasando por allá. Ve una cosa rara, entonces venían. Y ahí el ser humano se comunicó. ¿Cómo nos van a callar? No hay forma que nos callen. Esta semana fue de acción, comunicación. Acción, comunicación. De las calles a las redes, de las redes a los medios, de los medios a las paredes. Las paredes se están poniendo bonitas en el país. Murales por todos lados. La gente ha agarrado la onda. Murales bonitos, estéticos, artísticos y con mensaje, además. Y de ahí a la radio BEMBA. Radio BEMBA es te hablo, tú me hablas. Yo te converso, tú me conversas. Y tú y yo nos entendemos. Calles, redes, medios, paredes y radio BEMBA. Construyéndolo. Ayer tuve una jornada de TikTok bien chévere. Y tengo dos invitados especiales. Porque el domingo 19 de mayo, el domingo anterior, y este domingo, tuve en mi TikTok Live, llamado Nicolai, una jornada bien chévere. El domingo pasado, lo tuve, ¿con quién tuve el domingo pasado? ¿Arriba? Con Miguel Ángel Pérez Pirela. Pérez Pirela, tremendo comunicador de Venezuela. Estuvo muy bueno. Y ayer estuve con otro politólogo comunicador que vino de Madrid a un conjunto de actividades académicas en Venezuela, Juan Carlos Monedero. De hecho, me lo trae invitado para la sección Zona Digital, que va a estar buenísima, con Juan Carlos Monedero. No se lo pierdan. Pero el domingo anterior, ahí tengo un video, de repente, ¡ping! Entró en comunicación desde Maracay, Ángel Aparicio. Vamos a recordarlo, para ver. Se hizo viral. Mi presidente, saludo. Saludo a Venezuela, a la agua. Saludo, mi presidente. Saludo, saludo, revolucionario, socialista y antiimperialista. Gracias, gracias. Somos muchos, los buenos somos muchos. En verdad, mira, agradecido yo con este gesto. No lo pude escuchar. Secretario municipal. Seguimos con las preguntas. Ayer está para el cambio, Girardón. Aquí preparándonos, preparándonos para esta gran batalla del 17 de julio. Presidente, ¿cómo sería Venezuela si no hubieran sancionado o bloqueado? Ten la seguridad que muchos de los problemas que se presentaron y que estamos superando, no los hubiéramos tenido. Ten la seguridad. Yo no lo escuchaba, no lo escuchaba. Y ayer, cuando estaba en pleno tictolay, el tictolay dura de 9 a 10 de la noche aproximadamente. Por ahí, por ahí como a las 9 y 40, de repente escuché un grito de una mujer. ¡Aaaaaaah! Entonces, me llamó mucho la atención y volteé hacia la cámara del teléfono, donde estoy transmitiendo. Y de repente, estaba allí, era ella, María Andreina Carrillo de Varina. Vamos a ver este video para recordar. ¡Aaaaaaah! ¡Mi alegría! ¡Mi saludo, presidente! ¡Mi alegría! ¡Qué emoción, presidente! ¡Saludos a la camarada Silvia! Lo sigo a usted, presidente, porque en usted me identifico. Usted es un hombre leal, un hombre comprometido, y ha logrado ubicarse en todo el tipo de personas. Ha logrado estar con los cristianos, ha logrado estar con todas las personas, presidente. Usted se pone en el lado del deportista, se pone en el lado de la madre soltera. De verdad que lo amo, le voy a decir un sentimiento nacional. ¡Lo amamos, Maduro! ¡Vamos, firme, firme, presidente! Aquí está la juventud, aquí estamos nosotros, luchando y batallando día a día, a través de esta batalla comunicacional. Así fue ayer, dos domingos, Ticto Live, y los invité. Y aquí está Ángel Aparicio, Ángel José Aparicio Bolívar, de Maracay, y María Andreina Carrillo Calleja. Bienvenido, si quieres, se queda sentadito. Sí, gracias, presidente. Emocionadísima. Me atrevo a decirle que he dormido muy poco por esa tremenda experiencia que tuve el día de ayer, y luego, posteriormente, recibir llamada que usted me invitaba a su programa. Creo que fueron muchas emociones, sentimientos encontrados, pero eso es porque tenemos un presidente humano que se pone del lado del pueblo, que lucha por el pueblo, que no nos ha abandonado. Esa es la reacción. Lo que vemos en mi video, presidente, salió desde mi alma, desde mi ser, mi grito. Me asusté, dije, ¿quién grita? Lamentable que no me escuchaba. Había un problema técnico que hay que resolver, porque me parece muy chévere hacer los Ticto Live conversaditos, ¿verdad? Con dos, tres, cuatro, cinco, seis, no sé cuántos podrán ahí conectarse y echar una conversa, ¿no te parece? Exacto, en todas las pantallas que salían, ahí se pueden subir personas que interactúen. Yo estoy aprendiendo, porque yo soy un consumidor pasivo de TikTok y de redes en general, como la mayoría de los que nos ven. Entonces, ¿qué es eso de ser un consumidor pasivo? Que te pones en la noche, de repente, un rato, una hora, a ver la vida ajena, pues. A enterarte de las cosas, noticias, música, de repente yo busco cosas de gatos. A mí me gusta ver gatos, ¿ves? Entonces me pongo a ver, son muy cómicos los gatos. Yo soy una gata bellísima. Entonces, me llama mucho la atención esos videos. Pero, todo lo que ustedes saben, la juventud, sobre cómo interactuar en TikTok, que es maravilloso, de verdad yo lo estoy aprendiendo y quiero aprender de ustedes. Andreina. Sí, presidente, ahí podemos hacer batallas, podemos interactuar de algún tema. Como lo hicimos ayer usted y yo, pueden subirse muchas más personas y colocar un tema y debatirlo. Ahí podemos hacer la idea de... ¿Qué es batalla? ¿Qué es batalla? ¿Qué es batalla? Ajá, Ángel, Anancio, Bolívar. Batalla es la que me debe, mi presidente. Ajá. ¿Cómo es eso? Batalla es la que me debe. Batallas son... Igualmente yo soy consumidor de TikTok, pero mayormente lo utilizo para hacer batalla y tratar también de formar a esas personas que son pasivas, que solamente ven TikTok por verlo. Y nosotros estamos creando incluso una comunidad que se llama Lo Bueno Somos Muchos. Ahí estamos entrenando a esas personas para que aprendan a utilizar a TikTok y aprendan a subir niveles. Ustedes mismos tomaron esa iniciativa, Ángel. Porque TikTok, nosotros mismos, incluso yo soy el creador de esa... Los Buenos... De Los Buenos Somos Muchos. Somos Muchos. Yo me di cuenta porque en el caso tuyo, yo no te escuchaba, sino que yo estoy aquí interactuando, hablando con Miguel Ángel Pérez Pirela y de repente veo la pantalla y veo a alguien que está dentro de la pantalla. Entonces, me está saludando. Bueno, entonces en el fondo yo veo, Los Buenos Somos Muchos. Y bueno, te saludé, pero yo seguí aquí, estaba contestando las preguntas de Instagram que me llegan. No pudimos hacer interacción. ¿Cómo llegaste tú ahí a mi TikTok? Bueno, yo aproveché porque en TikTok, cuando ustedes están en vivo, o en las personas que saben utilizar TikTok, es para hacer batalla. También uno puede hacer batalla, aparte de estar en vivo. ¿Qué hace uno? Donde salen las dos rayitas, son dos como dos circulitos, tú lo tocas, buscas el nombre de la persona y cuando está en vivo, le manda a la batalla. ¿Qué esperé yo? Yo esperé que estuvieran leyendo los mensajes para que la persona que estuviera ahí, le salía en la pantallita a aceptar, aceptó y yo... Pero me dé la batalla. Me la van a apuntar de tactar. Pero es bueno, eso que usted está haciendo, señor presidente, en verdad lo felicito. Muy pocos presidentes lo están haciendo. Sé que mucha gente se va a sumar a ese trabajo que usted quiere hacer y aquí estamos para esa guerrilla comunicacional. Claro, en una época hablamos de la alfabetización comunicacional. Eran los años 2000, 2001, 2002, la mayoría de estos muchachos y muchachas de los liceos no habían nacido. Y entonces fuimos alfabetizando desde el punto de vista comunicacional a todos nosotros. Luego vino la llamada alfabetización digital, cuando apareció Internet, luego Twitter. Pero ahora hay que hacer una labor de educación y de manejo positivo de las redes sociales. Que las redes sociales sirvan para la educación, para el entretenimiento, para transmitir la verdad de los países, en este caso de Venezuela, para los valores, para el fortalecimiento de los valores positivos en la juventud, en la familia. Y no sean redes sociales para la angustia, para la incertidumbre, para la mentira, para los antivalores, para la pornografía y para otras cosas innombrables que hay por ahí. ¿Qué te parece, Andreina? Espectacular, presidente. Le cuento. Cuéntame. Yo soy parte de la primera corte del diplomado en comunicación política de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. La UICOM. La UICOM. Excelente. Creada en revolución, abierta para todos los que quieran aprender el tema de comunicación, de editar, de hacer fotografía. Nosotros damos clase en las instalaciones de la universidad. Pero ¿qué pasa? Como nosotros vamos de la mano de nuestro presidente, nosotros ahora, ¿qué hicimos? Nos vamos a los territorios. Nos estamos yendo a cada uno de los estados de nuestro país. ¿Qué estamos dando? Estamos formando al que no sabe cómo hacer un video. Los contenidos, pues, cómo hacer contenido. Cómo editarlo, presidente, también a través del CADQ. Ah, yo no sé nada de eso. Claro, porque hay videos que son producidos y hay videos que son espontáneos, que en TikTok también tienen muchísimas visualizaciones. Entonces, nosotros también estamos... Yo saco dos tipos de videos. El espontáneo, cuando estoy por las calles con la gente, y me lo banean. Me lo están censurando full. Impresionante. Si les contara cómo me banean y me censuran todas las redes sociales. Pero no van a poder con nosotros. No nos van a poder callar. Nosotros también vamos a vencer en las redes sociales. Y también hay otros contenidos que son más producidos, pues. Entonces, me ayuda un equipo. Tengo que ser sincero. Me ayuda un buen equipo de jóvenes venezolanos, expertos venezolanos, que le estoy muy agradecido. Yo quisiera que eso que tú estás explicando, y que estábamos hablando ahora, Andreina, con Ángel, eso nosotros lo lleváramos a todos los liceos, a todas las comunidades, a todos los consejos comunales, lo lleváramos a todas las universidades, y nosotros preparáramos profesionalmente a miles, y no exagero si digo millones, de jóvenes venezolanos para que las redes sociales tengan una actitud activa, propositiva, positiva para ellos, para la comunidad y para el país. ¿Tú crees que es posible? Sí es posible. Aprobado. ¡Eso! Nuestra querida rectora Tania Díaz al frente de la tarea, presidente. Continúo explicándole rapidito, que también estamos en el tema de fotografía, también enseñamos cómo hacer un copy, pero ¿qué pasa? A mí también me integran a ese equipo, porque yo tenía solamente un conocimiento empírico, pero gracias a la Universidad Internacional de las Comunicaciones he aprendido muchísimas cosas. Ahora yo lo estoy llevando a los estados. ¿Te das cuenta, ñañe? La UICON está formando profesionales al más alto nivel científico y técnico para ganar la batalla de la verdad de nuestro país en las redes sociales. Y, Ángel, ¿cómo empezaste tú todas estas iniciativas? Bueno, yo empecé esta iniciativa porque yo era un consumidor de TikTok. Lo que hacía era ver TikTok todos los días y ver, y ver, y ver. Si veía el tema de las batallas, veía el tema de las ventanillas, que son ocho ventanas en total. Son nueve, nueve con la de uno y ocho personas. A ver si hay miedo de darle una ventana a eso y que vaya a salir. No, no, pero por eso mismo uno normalmente, ¿qué va haciendo? Uno va conociendo. Yo tengo ahorita con la familia, los buenos somos muchos seis semanas, pero yo tengo en TikTok seis meses usándolo de lleno, y uno va conociendo a esa persona y tú ya tú vas subiendo a la persona que tú conoces. El que no conoce no lo va a subir porque puede pasar algo, ¿verdad? Que suba una persona obscena y diga barbaridades y te bloqueen el TikTok. Ah, viste, viste. Ya uno ha tenido la experiencia y a mí me lo han bloqueado ya dos veces, pero meto el reclamo, me lo volen a activar y ahora todas las personas que suben a la ventana son personas que nosotros conocemos. Si no la conocemos, no la subimos. Por si acaso, pues. Mira, vamos a hacer una cosa. Gracias a que yo los conocí a ustedes, vamos el próximo domingo a hacer un taller nacional de uso correcto y oportunidades de las redes sociales para defender la verdad de Venezuela. ¿Ustedes me acompañan? Claro que sí, presidente, ahí estaremos. Bueno, déjame darle un abrazo, ¿vale? Aquí, frente a todos. Vengan para acá los dos, vamos a tomarnos una foto. Ah, aquí está. Ah, ajá. Mira, una foto allá. Bueno, todo el apoyo, Andreina, Ángel, y vamos a hacer ese taller. Cuento con ustedes dos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, que Dios me los bendiga, pues. Amén, amén. Ahora no se pierdan la entrevista de Juan Carlos Monedero desde Caracas, Venezuela, a Nicolai. Vamos, pues. Gracias. Gracias, presidente. Presidente. Monedero. ¿Ah? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Nos volvemos a ver. La espada de Bolívar. Por América Latina. Qué bueno. Y más allá. Qué bueno. Bueno. Cuánto por aprender, cuánto por aprender de América Latina. Qué buena jornada la de ayer, ¿verdad? Estuvo interesante, sí. Sí, porque ha dicho usted algo, o has dicho tú algo ahí importante, y es que no seamos consumidores pasivos, sino que estemos de alguna manera también interactuando, aprendiendo, escuchando, dialogando, dudando de lo que se escucha, no sentarte solamente a recibir. Pues yo creo que ayer en el debate que teníamos también preguntábamos a la gente y creo que eso... Y creo, Monedero, así como han surgido grandes movimientos socioculturales, políticos, en el seno de las sociedades, el 15M en España, en Venezuela el Caracaso, y luego el 4 de febrero, y luego en los años 2000 surgió el Foro Social Mundial. Así creo que hay que plantearse grandes metas hacia el futuro para democratizar el uso de las redes sociales y construir un poderoso movimiento alternativo de redes sociales mundial, porque las redes sociales nos unifican a todos, inclusive en todos los idiomas. Tú ves, tú ves, de los grandes creadores de contenidos, en redes sociales hay uno que tiene 192 millones de seguidores, un africano, y él no dice una palabra, él todo lo hace con imágenes, al estilo de Marcel Marceau, al estilo de Charles Chaplin. No hace falta que tú hables ruso, inglés, francés, portugués, español, para que te entiendan, y él lo ha demostrado. Así que creo que sería pertinente pensar, estudiar, diseñar la construcción de un poderoso movimiento de movimientos de redes que impacten la vida de las redes sociales y la comunicación y la cultura mundial en función de una alternativa humana verdaderamente viable. Es por abajo, además. Son reflexiones. Decía un autor que las montañas y las multitudes se unen por la base, entonces como que cuando nos horizontalizamos, que fue la magia del 15M. Hay un autor presidente que tiene una idea importante, y él dice que hay momentos en donde los pueblos despiertan, y luego que hay momentos en donde los pueblos se duermen. Él decía que con la revolución francesa hay un despertar de la historia, cae la monarquía de los Borbones que le habían regalado a Napoleón la corona, eso ayuda a la independencia de América Latina, arrastra todo un proceso de independencia en Europa, las revoluciones del 48, de 1830, pero en la comuna de París se frena y se duerme la historia. Despierta otra vez con la revolución rusa y otra vez arrastra a todo el mundo, los pueblos organizados ahí en el partido político y otra vez extiende su emancipación. Pero otra vez cuando cae la Unión Soviética, cuando es el atentado contra Salvador Allende, en esos 20 años otra vez vuelve a dormirse la historia. Y él plantea que hay un tercer despertar de la historia. Él lo sitúa en las primaveras árabes, pero yo creo que nace aquí. Yo creo que nace en el 82, es cuando en México el PRI se hace neoliberal con Miguel de la Madrid. En el 88, seis años después, hay por vez primero una candidatura popular al margen del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas y que ya estaba ahí. López Obrador, que se retira la semana que viene, que va a haber elecciones allí. Un año después del 88 que le roba a las elecciones es el Caracazo, que es también una respuesta contra el modelo neoliberal. Totalmente, la primera respuesta popular, insurreccional, contra el FMI y el neoliberalismo en América Latina. En Europa tardamos un poquito más en montar los movimientos antiglobalización, porque aquí es donde se empezó a sufrir. Y por tanto, donde antes empieza el dolor, antes los pueblos despiertan. Reaccionaron, correcto. Entonces, claro, aquí de repente gana el presidente Chávez las elecciones, Lula, Correa, Evo, Néstor, Lugo. Vuelve el sandinismo. Claro. Entonces, ahí se hace un polo tan fuerte, postneoliberal o crítico con el modelo neoliberal, que va a ayudar mucho a la crisis actual que tiene este modelo que ya no nos da más soluciones. Y que es cuando las élites se han asustado y empiezan a llamar al plan B del capitalismo en crisis, que siempre es alguna forma del fascismo. Ahí es cuando llaman a Bolsonaro, llaman a Millet, llaman a Díaz Ayuso en España. ¿Cómo se llama el autor de ese libro? Se llama Alain Badiou. ¿De dónde es el tipo? Se llama El despertar de la historia. Es un francés. Regálamelo. Prometido. Consíguemelo, porque es muy interesante. ¿Tú lo tienes? ¿Y por qué no me lo has regalado? Ah, viste. Porque me interesa mucho esa teoría, porque lo estábamos hablando precisamente en un podcast que hice con un brasilero mexicano muy interesante. Ah, lo vi. Diego Ruzarín. Lo vi. Muchacho marxista, inteligente, influencer. Y hablábamos de ese tema del despertar de la historia, como lo llamaba Alí Primera, el despertar de la historia. Y nosotros hemos vivido esos ciclos. Despertar, adormecimiento, pudiera llamarse. Es una forma de enfocarlo. Despertar y adormecimiento. Un gran despertar, el surgimiento de la generación de libertadores y libertadoras. Pudiéramos decir que en Venezuela y en América del Sur y en América Latina, ese despertar tuvo su apogeo. Su momento cumbre entre 1810 y 1830. En esta época, 1824, el libertador Simón Bolívar va a andar en Lima, Perú, con Antonio José de Sucre, los dos gigantes. Venía de haberse conocido con José de San Martín. Y su proyecto era derrotar los últimos vestigios del dominio español, del dominio imperial, colonial, de esa época. Luego vino un periodo de traición y adormecimiento. Luego tuvimos otros periodos de predespertar y despertar con Ezequiel Zamora. 1846-1848. La gran insurrección campesina. Para retomar las banderas de Bolívar. Eso se conoce muy poco en Venezuela y muy poco en el mundo. Y luego vino la gran revolución federal, popular, prosocialista. Con Ezequiel Zamora, 1859. Ezequiel Zamora es una especie de Emiliano Zapata. Que en Venezuela derrotó los ejércitos de los godos. Los campesinos a caballo. Los apellidos, campesinos, mulatos, indios, el pueblo de a pie, el pueblo descalzo. Y él hizo de todo ese pueblo otra vez, como hizo Bolívar, un ejército. Y se fue y derrotó y destrozó al ejército oligarca que tenía todos los millones del mundo. Ezequiel Zamora. Y luego lo mataron. Lo traicionan a quienes lo rodeaban. Y después vino un periodo de traición, adormecimiento. Después hubo un periodo de predespertar, pero no llegó a un despertar. Y fue traicionado por su compadre, que era el vicepresidente, Juan Vicente Gómez, quien instaura una dictadura brutal, sanguinaria, apoyada, primera dictadura y golpe de Estado, apoyada por Estados Unidos, por las petroleras. ¿Cuál fue el objetivo de ese golpe de Estado y la dictadura? Robarnos el petróleo, porque ya Venezuela comenzó a ser la primera productora de petróleo del mundo. Un monedero. 1920. Vino un periodo largo, oscuro y de adormecimiento. Y después vinieron periodos extraños, de esperanza limitada, esperanza controlada, hasta que en 1958, 23 de enero, hubo otra esperanza, un despertar. Corto. Que fue también traicionado, adormecido, acabado. Hasta que llegó el llamado Caracazo. Hasta que llegó Chávez. Y hubo este periodo de despertar, que el pueblo mantiene renovado, activo, y que amerita mucho esfuerzo para mantener a los pueblos, que los pueblos no se han engañado, no se han manipulado, no se han adormecido. Decía Bolívar, en aquella época, alertaba, por el engaño y la mentira, se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Como una profecía. Así fue durante siglos. Y, afortunadamente, en esta época histórica, nos venimos venciendo el adormecimiento, el engaño y la manipulación. A propósito de tu libro y de tu reflexión. Andaba, recuerdo que andaba yo en las plazas de Madrid, el 15M, y me llamó el comandante. ¿Verdad, chico? Sí. Porque él veía aquello y dijo, decía, monedero, ¿habéis despertado? Y dijo, un poco, presidente, pero no se emocione tanto. ¿No? Porque estas cosas van más despacio. Es verdad que fue un despertar. Y en España, creo que en todos los lugares, siempre primero es el movimiento social, y luego es el partido político o la fuerza que lo representa. Pero primero es el movimiento social. Siempre son los pueblos los que se levantan. Siempre hay que tratar de buscar, yo siempre he pensado esto, siempre hay que tratar de buscar cómo el movimiento social logra crecer, desarrollarse, consolidarse, respetando sus reglas de juego, su diversidad, su estética, su forma de expresarse. Porque muchas veces tratamos de encallejonar en la idea de un partido político la riqueza de los movimientos sociales, la riqueza y la diversidad de los pueblos cuando despiertan y luchan. A veces es un error tratar de encallejonar en el esquema de un partido. Es una reflexión que yo toda mi vida la he tenido. Y por eso el comandante Chávez tuvo una visión gigantesca que yo mantengo. Yo la mantengo. Que es estimular el desarrollo y el crecimiento de la mayor diversidad y el mayor poder de los movimientos sociales. Todos los movimientos sociales. Que florezcan mil movimientos sociales con su identidad, con su estética, con su discurso, con su colorido, con su bandera y articular a los movimientos sociales también la diversidad unitaria de las fuerzas políticas. Claro. Porque a veces es muy difícil, lamentablemente, desde la izquierda, lograr esa visión unitaria que respete la diversidad y que apunte hacia el poder político. Porque solo con el poder político es posible transformar las realidades. Ahí, yo mi experiencia, no solamente se aprende todo en los libros, también la experiencia práctica y viendo lo que hemos hecho nosotros en España, viendo lo que se ha hecho en Europa, viendo también lo que se ha hecho en América Latina, yo me encontraba, también en la experiencia que yo he tenido aquí en Venezuela, era que el partido tiene que ser un partido en movimiento. Es decir, los movimientos también tienen problemas. Correcto. Los movimientos les ocurren a menudo como las olas en el mar, que si no hay olas, pero que si no hay viento no hay olas. Correcto. Cuando el viento cesa, el movimiento corre el riesgo de desaparecer. Ahí el partido es importante que ayude generando la estructura, pero un partido sin movimiento se anquilosa, se burocratiza, se pierde la escucha. Cuando fui a visitar a Lula a la cárcel, a Curitiba, que me invitó, una de las cosas, lo puedo decir públicamente, una buena parte de la conversación fue sobre el presidente Chávez, donde él me decía, ojalá lo hubiéramos escuchado más, me dijo Lula en la cárcel. Y él planteaba, él me dijo lo de crear un Banco del Sur y no le hice caso, él planteó que creáramos un ejército del Sur, y yo lo veía, pero teníamos que haber impulsado más. Y él también en esa charla me dijo, el gran error que cometí fue que el partido lo dejamos cerrado hacia el pueblo, el partido tenía que haber estado abierto a la gente, y la única garantía de que eso ocurra es que el partido sea parte también del movimiento, no que vaya al movimiento a querer dirigirlo, a querer armarlo, colonizarlo, no. El movimiento tiene su lógica, tiene su propia locura, su propia imaginación, su propia fuerza. Y debe tener su propio plan, su propia dinámica, su propia energía, todos los movimientos sociales, de campesinos, campesinas, de indígenas, pescadores, trabajadores, trabajadoras, mujeres, juventud, estudiantes. Ahora, yo creo que es posible lograr un punto dinámico y armónico entre el desarrollo de fuerzas políticas, llámese partidos o movimientos políticos, que estén conectados con la sociedad, que interpreten, que escuchen a la sociedad, que encarnen las luchas de la sociedad, y movimientos sociales que no rechacen a los partidos, por el contrario, que se articulen para la lucha por el poder político. Porque la izquierda y el movimiento revolucionario del mundo deben seguir buscando la transformación de la sociedad con la búsqueda de un nuevo poder. Construir el poder social, construir una nueva hegemonía comunicacional, cultural, para buscar la transformación del Estado, la transformación de la sociedad. No podemos abandonar jamás, jamás, bajo ninguna circunstancia, la lucha por el poder político para transformar la sociedad. Creo que en Venezuela poco se conoce esto en el mundo, nuestra experiencia. Nosotros tenemos aquí más de 200 movimientos sociales en su diversidad sectorial, nacional, territorial. A nivel de las fuerzas revolucionarias tenemos 11 movimientos y partidos políticos. Es más fuerte el más arraigado que fundó el comandante Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela. No me dejes un hueco para que yo hable porque me... No, no, ya, lo que estoy tratando de decirle a todos los que nos escuchan, la experiencia que hemos tenido, Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos algo llamado el gran polo patriótico, que agrupa al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Patria para Todos, al Movimiento Electoral del Pueblo. El Partido Comunista y el Movimiento Electoral del Pueblo son de los partidos más antiguos del país, de la izquierda venezolana tradicional, histórica, luchadora durante más de un siglo. Tenemos también a movimientos jóvenes, socialdemócratas, como Alianza para el Cambio, movimientos de jóvenes que fueron de la oposición y se vinieron a las fuerzas bolivarianas. Tenemos un movimiento político muy poderoso, de raíces cristianas evangélicas, llamado el Hora, también muy poderoso. Y ha surgido un movimiento sociocultural, hace seis años, llamado el Movimiento Somos Venezuela, está el Movimiento Revolucionario Tupamaro, está el Movimiento Partido Verde, primer partido ecologista que se funda en el país, está el Movimiento UPV, de una luchadora social llamada Lina Rom. O sea, la diversidad, desde movimientos marxistas leinistas, movimientos marxistas, movimientos ecologistas, socialdemócratas, que están en la gran alianza del gran polo patriótico. Y este año surgió, de los movimientos sociales, de liderazgos comunales, de liderazgos sectoriales, de los movimientos sociales, un nuevo movimiento que se llama Movimiento Futuro, que es un nuevo movimiento que viene marcando una pauta y una fuerza nueva. Y es donde yo digo, bienvenido, todo aquel que venga a trabajar por la transformación, por el cambio, por la revolución en Venezuela. Mira, perdona, si me aceptas un jugo verde, un jugo verde cae bien a esta hora, porque te vas serenando y te vas preparando así para la reflexión nocturna. Yo en un libro que he entregado, que sale la semana que viene, he desarrollado una teoría, buscando también la práctica. Y he buscado una metáfora y digo que de las cuatro cavidades del corazón, una la tenemos que rellenar con las instituciones. Correcto. La izquierda se ha equivocado cuando ha dicho que no había que pelear por las instituciones. La derecha estaba encantada cuando no nos presentábamos a las elecciones, cuando solamente estamos en las calles, no. Tenemos que ser los alcaldes o alcaldesas, tener las gobernaciones y tener los que escribimos las leyes en los países. Correcto. Eso es obligatorio. Por tanto, ahí hace falta el partido. La segunda cavidad, las calles. ¿Cuánto recuerdo al presidente Chávez cuando nosotros le asesorábamos diciendo presidente, están tales trabajadores quejándose? Y nos dijo una vez decirle que me lo pidan protestando en la calle. Es decir, la calle es donde el miedo cambia de bando. En España lo sabemos muy bien. Las calles es donde los conflictos no se cierran en los parlamentos, no se parlamentarizan. Las calles es el lugar de los movimientos sociales, es el lugar de la imaginación, es el lugar de la... La dinámica natural de la vida de uno. De la reinvención constante. ¿Y nosotros venimos de ahí? Claro. No está siempre en movimiento. Esa es nuestra cuna, la cuna de las calles. Claro. Entonces... Segunda cavidad. La primera cavidad de las instituciones, la segunda cavidad del corazón, las calles. La tercera, el relato. El relato. Tenemos que militar en el relato. Estamos en un siglo XXI de las mentiras, de los bulos... Fake news, que llaman. De las fake news, de... Del intentar también paralizarlos, confundirnos, engañarnos, dividirnos, entretenernos. De manera que, al final, en esa confusión, el otro día leía una viñeta de un argentino que había un señor viendo en el ordenador, en la computadora una noticia, a la hija le decía, pero papá, deja de leer mentiras. Y dice, pero ¿cómo va a ser mentira si coincide con lo que yo pienso? Es decir, hay una interiorización de negar cualquier tipo de pensamiento crítico. No. Tenemos que militar en el relato. Una de las cosas importantes que ustedes hacen aquí y que es una de las victorias que ha conseguido el presidente López Obrador en México es ganar el relato a la derecha. Que tienen todos los medios del mundo y toda la plata. Toma nota, ñañe. Tomen nota, compañero. Mira esto, bien interesante que trae Juan Carlos Monedero. Ganar el relato con la verdad de nuestro pueblo. Ganar militar y el relato. Es la tercera cabida. ¿Y la cuarta? Y la cuarta, presidente, no es la menos importante. La cuarta es la alegría. La cuarta hay que rodearla y llenarla de alegría. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo a la gente es tenéis que militar en el partido. Tenéis que militar en los movimientos. Tenéis que estudiar. Tenéis que estar en las redes. Tenéis que estar informándoos. Tenéis que estar comunicando. Al final uno se cansa. Y la única manera de que esto no nos agote es inyectarnos lo que llamaba Gramsci, ese gran pensador, el optimismo de la voluntad. es decir, inyectar esperanza de que todo el esfuerzo sirve para algo y de que él, realmente el viaje, como decía el poeta Kabafis, está en el camino. Cuando llegues a Ítaca, no te pongas triste porque Ítaca esté vieja y destruida. Porque Ítaca lo que te ha brindado es la posibilidad de que hagas el camino. Yo creo que la alegría, que aquí aprendí la frase somos mayoría, somos alegría. Y ahora hay una nueva frase. La esperanza está en la calle y no la para nadie. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Somos la esperanza, somos la alegría. Y digo con nuestro Señor Jesucristo, yo cristiano, tú eres un buen samaritano y todo buen samaritano tiene la protección y la bendición de Dios. Dios nunca abandona a un buen marxista. Ah, sí. Estoy de acuerdo, ¿vale? No había escuchado eso tan poderoso. Así le decía yo a Diego Ruzarín. Tú eres un buen samaritano y yo soy un cristiano. Y digo con nuestro Señor Jesucristo, somos el camino, la verdad y la vida. En Venezuela somos mayoría, somos alegría. Tú bueno. Está muy interesante todas estas reflexiones, Juan Carlos. Ayer comentábamos que Mahoma y Jesucristo nunca se pelearían. Estoy leyendo, no traje los libros. Estoy leyendo dos libros. Uno me lo regaló el pastor, el apóstol Maldonado que estuvo en Venezuela. Él es un apóstol muy reconocido en Estados Unidos, en el mundo y algunos pastores y pastoras de su iglesia me hicieron llegar por qué creer en Jesús. Es un libro pareciera un folleto pero extraordinario. Los valores de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nació, cómo se desarrolló, cómo se desplegó su poder. El ejemplo que dejó el mundo antes y después de Cristo por algo es y la fuerza transformadora que dejó para el espíritu que es la fuerza del amor. Yo vengo hablando de la civilización del amor. Así que he estado leyendo y releyendo este libro del pastor Maldonado. Y también cuando fui a la embajada de Irán con motivo de lamentable fallecimiento de mi hermano, amigo Ibrahim Rais, el presidente de Irán, querido compañero, era un hombre muy espiritual. Tuvimos largas conversaciones sobre Jesucristo, sobre Mahoma, sobre el futuro de la humanidad, sobre la construcción de un gran diálogo de religiones, civilizaciones, culturas como base para construir la paz del futuro. El compromiso que tenemos para eso. Vino un clérigo allí en la embajada, varios clérigos, estuve con ellos, nos abrazamos, estuve en el rezo del Corán de los viernes, muy hermoso. Yo cuando escucho el Corán me transporto. Puede ser que en otra vida, no sé, estuve al frente de alguna religión. Es que condensan la inteligencia de la humanidad, igual que la Biblia tiene cosas maravillosas. Tiene cosas maravillosas. Tiene cosas terribles también, ¿no? Sí, entonces me puse, me regalaron el libro de la vida de Mahoma, el surgimiento del Islam. Te confieso que no lo conocía. Había leído muy por encima. Y con Mahoma me encuentro con Abraham, con Moisés, con Jesús, y lo que tú dijiste ayer, Jesús y Mahoma, cristianos y musulmanes, tenemos que estar así unidos, junto a los buenos samaritanos, porque de nosotros depende construir un mundo distinto. la civilización humana, la civilización del amor, la civilización de los hombres y mujeres libres e iguales, donde se acaben las guerras, los imperios. Creo que vamos por muy buen camino en esa dirección. Hay que perseverar, Juan Carlos, perseverar. Yo lo he dicho muchas veces, yo soy un hombre de izquierda, mi hogar, mi papá, un hombre de izquierda, fundador del movimiento electoral del pueblo, con el maestro Prito Figueroa, mi mamá, una cristiana de base, profunda cristiana, profunda, que me enseñó los valores de Cristo, fue la primera que me puso una Biblia en las manos, mi mamá, entre Cristo y Carlos Mars. Cristo, Carlos Mars, Bolívar, Chávez, ¿qué más? ¿Para qué más? dice, lo tenemos todos, pues los bolivarianos. A Cristo y a Mahoma lo hubieran bombardeado ayer en Rafá, estos locos. Lo están bombardeando. Por hecho, tuviera ahí Cristo en esas tiendas de campaña. Netanyahu es el Herodes de esta época, que bombardea a los niños musulmanes, a los niños cristianos, que se pasa por encima de la Corte Internacional de Justicia y que dice Estados Unidos y que dice Europa, callan, silencio genocida, silencio cómplice de los Estados Unidos y de Europa con uno de los genocidios transmitidos en vivo y directo más terrible que ha vivido la humanidad desde la época de Hitler. Presidente, que alguien en Europa tenga poder, como lo tienen los presidentes de España, de Alemania, de Francia, de Italia, y no hagan todo lo que esté en su mano para terminar con este horror, para mí los convierte en cómplices de todos estos asesinatos. Y lo digo también por el presidente de mi país. Se va a reconocer a Palestina, está bien, pero les estamos vendiendo armas a los israelíes. Se pueden romper relaciones. Se les puede hacer un apartheid como el que hicimos con los sudafricanos cuando despreciaban a Mandela y a los negros. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Esos tiempos van a venir. Estoy seguro. Pues yo no aguanto más dolor. El genocidio. Yo no aguanto más dolor en la... Y no aguantemos más es impresionante en España las inmensas movilizaciones que ha habido de la juventud en las universidades, de la gente en las calles. Es como un 15M, pero ahora a favor del pueblo palestino, de la paz y contra el genocidio. Mira, permíteme presentarte el jugo verde de Nicolai. Salud. Este, mira, aquí le pones pepinillo, le echa manzana, jengibre, colores un poco de Srek. le echas de todo, pues. Es una fórmula secreta. A mí me recuerda a Srek. ¿Quién es ese? El dibujo animado ese del tipo ese verde. Bueno, mírame, estoy poniendo verde yo, ¿ah? Maduro Srek. Bueno, entonces te oxigena el cerebro. Qué bueno. Te da energía y es absolutamente natural, no hace daño. El energético natural, Nicolai. No te lo pierdas, pues. Salud. Fondo Blanco. ¿Qué más traes por ahí, Juan Carlos? Traigo traigo una una que tiene que ver con lo de la guerra. Vamos a ver, Estados Unidos está en decadencia. Yo le invito a la gente que nos está escuchando que vea esos videos de los alrededores de la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, con miles de tiendas de campaña. Ya no están ni siquiera en caravanas. Están en tiendas de campaña y cada vez hay más colegas míos, politólogos norteamericanos que hablan del riesgo de una guerra civil en ese país. Estados Unidos está en decadencia y los que mandan en Estados Unidos, que no es el pueblo, que son grandes empresas, muchas de ellas armamentísticas, de armamento, que son los que se están enriqueciendo con estas locuras. Bueno, ya han conseguido que haya una guerra en Europa, otra vez, que no había una guerra desde que desmembraron Yugoslavia. Yugoslavia. Hay otra vez una guerra en Europa que hace dos años se podía haber parado. Hace dos años se planteó que Ucrania y Rusia se sentaran, querían sentarse, pero ni Estados Unidos, ni Europa les dejó sentarse a discutir la paz. Y había un preacuerdo ya. Había, claro. Listo para firmar. Y la orden del gobierno de Estados Unidos y de la élite de la Unión Europea fue no se firma. Vamos a derrotar a Rusia, vamos a invadir a Rusia. Y ahí están, ahí están con una guerra para justificar las grandes ganancias de las empresas armamentistas. El sinvergüenza de David Cameron, que fue primer ministro en Inglaterra hace tres días, dijo bienvenidas las muertes de los ucranianos, porque la relación calidad-precio está muy bien, porque con un 10% de gasto militar hemos destruido el 50% del material bélico ruso y sin perder una sola vida norteamericana. Y lo dice con todo el absoluto descaro. Miserables. Les dan igual las vidas que no sean las de ellos. Terrible. Entonces, bueno, lo que iba, presidente... Es como una etapa miserable de la decadencia de los viejos imperios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso recuerda cosas de a 10 años, esa decadencia de las élites que ya no atienden a su pueblo. Es mi ley que ayer le dice un pobre hombre abran los galpones, repartan la comida. La gente no llega a fin de mes y le contesta con esa soberbia de la cruel. Le dice si la gente no llegara a fin de mes ya estarían muertos, ¿no? Le dice este señor. Pero a lo que iba, guerra en Europa, guerra en Oriente Medio, alimentada por los Estados Unidos. Genocidio. Un genocidio. Guerra en África, varias. Y el único lugar donde no hay una guerra y donde Estados Unidos no puede imponer su criterio es en América Latina. En términos geopolíticos atendamos lo que esto significa. Estados Unidos no lo tiene todo claro en Europa. Le ha tenido que volar a Alemania el gaseoducto Nord Stream 2 para cortar la relación entre Europa y Rusia. Pero allí más o menos hace lo que quiere Estados Unidos. Ha tenido que montar varias guerras en África. Tiene que organizar el genocidio para reforzar a Israel y justificar el poder de Israel para evitar que Irán u otros países puedan hacer en ese territorio su influencia. Estados Unidos tiene un agujero aquí. y por eso creo lo hablábamos ayer han elegido a un tipo como Milley han fabricado a un tipo como Milley a un bodrio como Milley. Que es el que tiene que de alguna manera representar lo que prometió en su día hacer Uribe y no lo cumplió que era vamos a montar un Israel en América Latina. Correcto. Vamos a destruir la unión de América Latina. Vamos a destruir la ligazón la integración y el camino de unión de América del Sur y vamos a destruir a un país emblemático base fundamental de la existencia de nuestro continente como Argentina porque Milley tiene la tarea del trabajo sucio sucio como un sicario como un sicario destruir el Estado Argentino destruir la economía Argentina entregar el territorio entregar las Malvinas que sirvan como base militar de Estados Unidos en Sudamérica y sencillamente luego destruir la cultura la ciencia la educación la tecnología la gran capacidad de la nación argentina para producir cosas hacia el futuro para conectarse con el siglo XXI llevarlo a la época de las cavernas y sencillamente convertir a la Argentina en una estrella más de la bandera estadounidense una colonia se entrega al territorio entregar las Malvinas y vencer las mentes y decir no hay alternativa como nos dijeron en los 90 pensamiento único fin de la historia no hay alternativa el neoliberalismo es lo único que se puede aplicar y mira lo que resultó el neoliberalismo lo mismo está haciendo Milley con su motosierra ¿a quién le aplica la motosierra a Milley? a los abuelitos a los humildes a los humildes a los trabajadores para destruir la ciencia y tecnología argentina que es una de las más poderosas del continente para destruir la educación argentina para destruir su economía la industria argentina da vergüenza ver a los jefes gremiales de la asociación de industriales argentinos arrastrados a los pies de Milley cuando todos la industria argentina se está yendo al carajo él dice que el carajo dice él es Milley que está mandando la independencia y el derecho al futuro de Argentina al carajo y Milley precisamente Juan Carlos es un constructo es un constructo pero así como te digo esto te digo hablando como el libro que me acabas de decir vendrán un tiempo de despertar del pueblo argentino de Sudamérica y los Milley quedarán a la historia en el basural de la historia que era como dijo Milley que es un accidente lamentable en la historia argentina un daño presidente vamos a tener que terminar me cuentan y quiero señalar dos cosas una la máxima representante en España de Milley es Isabel Díaz Ayuso que es la presidenta de la comunidad de Madrid que ayer quiso insultar al presidente Sánchez diciéndole vas a convertir España en la Venezuela de Maduro esta señora que se permite ese tipo de comentarios dejó morir en las residencias durante la pandemia a 7291 ancianos y dio la orden para que veamos la crueldad de esta gente dio la orden de que no se les llevara a los hospitales a los que tenían seguro privado sí y a los que no tenían seguro privado dejó que se murieran solos abandonados asfixiándose en la residencia 7291 pero no solamente eso sino que hace unos meses se la ha preguntado porque las familias están diciéndoles que cruel eres y contestó si van a morir igual esta señora tan llena de crueldad que acaba su pareja declararse culpable porque durante la pandemia se enriqueció vendiendo mascarillas carísimas y encima no pagó hacienda son una vergüenza esa es la pareja de ese señor que se pretende el lujo de decir que Venezuela no funciona esta es la señora Díaz Ayuso que es la que ayer en la presentación de un acto dijo viva la libertad carajo como acción de lunguño a mi ley presidente ellos son los representantes de la muerte el desprecio a los derechos de la gente son el nuevo fascismo que tratan de posicionar ahora otra vez 100 años después desde Europa hace 100 años en Europa surgió el nazismo el fascismo y el franquismo casi en la misma época histórica de hecho a Franco lo imponen los ejércitos los aviones y las bombas de Mussolini y de Hitler con el apoyo de gente como esta esta es la heredera de los que llamaron a Mussolini y a Hitler en su época y tratan entonces de construir un discurso lleno de desprecio a la vida de la gente a los derechos de la gente y tratan de construir un relato basado en el odio en la venganza le corresponde al pueblo de Madrid y al pueblo de España y al pueblo de Europa levantar otra vez la bandera no pasarán no pasarán no pasarán le corresponde una tarea tremenda a Europa de derrotar a la extrema derecha del fascismo que está surgiendo de manera muy peligrosa y que amenaza a la sociedad europea porque nosotros aquí estamos curados de espanto Venezuela está curada de espanto de franquismo de fascismo de nazismo y tú lo vas a ver en los próximos meses la amiga de Díaz Ayuso Cayetana Álvarez de Toledo que era diputada del Partido Popular fue la que celebró un tweet en Madrid diciendo que belleza cuando le tiraron un cóctel molotov a un policía aquí durante las guaydas bueno eso es la gente que llamaba a Juan Guaidó presidente al ladrón de cuatro suelas de Guaidó y recibieron a Guaidó allá como presidente ¿dónde está tu presidente Díaz Ayuso? ¿ah? hicieron el papel de imbéciles ustedes por fascista por franquista y prepárense que les vamos a dar otra derrota el 28 de julio en Venezuela ¿ah? a los fascistas y a toda esa cantidad de peluconas y pelucones Juan Carlos ¿me da tiempo a una pregunta? ¿te da tiempo para una y más? quiero hacer una pregunta en España tuvimos que inventarnos una nueva figura que era la de la pobreza energética porque se enriquecen las grandes empresas pero bueno entonces allí había un dicho que decía que cuando Dios creó la luz yo ya debía tres recibos ¿no? pero bueno pero no quiero hablar de eso quería hacer una pregunta presidente me he leído el libro que me regaló está leyendo toda la noche las siete t punto net y ahí aparece una cosa las siete transformaciones que Venezuela necesita rumbo a una nueva época de transición al socialismo y ahí hay una cosa que quiero preguntarle habla usted de los cinco consensos los cinco consensos que son muy de sentido común es decir si alguien quiere a su pueblo pues quiere recuperar su territorio quiere que no haya paz quiere que haya igualdad quiere que haya un desarrollo social pero la pregunta concreta es usted ha dicho que después del 28 de junio de julio de julio perdón si gana va a tender la mano a toda esa gente que está planteando que si ellos ganan van a prenderle fuego al país usted plantea y me he acordado cuando regresó el presidente Chávez después del intento de golpe de estado que le extendió la mano y se la mordieron yo quiero preguntarle presidente cuando usted plantea a esa oposición que está llamando a los Estados Unidos para que ven a invadir este país y sin embargo usted está planteando después del 28 de julio les volvemos a tender la mano para construir sobre la base de los consensos una nueva Venezuela yo le tiendo la mano al país entero Venezuela es mucho más grande que esa derecha recalcitrante extremista Venezuela tiene sectores maravillosos que han surgido al calor de estos años de lucha hay una nueva Venezuela con una nueva identidad ha surgido una Venezuela más propositiva perseverante constructiva creativa innovadora y yo le he tendido la mano y los voy a convocar al más grande diálogo que jamás se haya hecho por la paz por la estabilidad por el crecimiento económico por un nuevo modelo de sociedad a quien voy a convocar a los trabajadores a las trabajadoras a los empresarios a todos los empresarios a los emprendedores a los cultores a todas las fuerzas políticas democráticas verdaderamente con vocación de hacer democracia de respetar la constitución voy a convocar a un país que es mucho más grande que esa diminuta grupo de gente que solo odia mucho más grande que ellos y ellos tendrán que someterse a los dictámenes de la constitución a la decisión que el pueblo va a tomar el 28 de julio y respetarla y estoy seguro que los sentaremos y los obligaremos a trabajar por la paz del país estoy seguro voy a convocar a lo que podría ser Juan Carlos lo puedo llamar desde ya voy a convocar a la mamá de los diálogos porque va a ser con el hombre y la mujer de a pie con la gente de verdad con la gente que quiere este país y que amerita tener un presidente que le garantice la paz porque aquí el único que garantiza la paz en este país se llama Nicolás Maduro Moro paz con estabilidad bueno Juan Carlos me he quedado mil cosas bueno antes que te vaya vamos a grabar un podcast entonces y te vienes con todo verdad bueno dale saludos a la cantidad de gente que nos quiere allá en Madrid y en España pronto voy a Madrid que es mucha bueno gracias que Dios te bendiga buen samaritano y ahora nos vamos con Maduro más educación adelante maduro más registra de línea sistema transparente al servicio de la gente registra de línea herramienta más para la juventud que puedes usar tú si te van a salvar el CNI por la inclusión vamos todos a estudiar si eres del INSEO Misión Riva no te preocupes también hay vida educación gratis de pública desde la media hasta la técnica esa es la misión que ningún joven venezolano falte en salón que ya no se quede en Caracas la cuestión ahora puedes registrarte en él si te van a salvar el CNI por la inclusión vamos todos a estudiar en la era digital de registros en línea para que hagas sentir orgullosa la familia no importa tu origen ni tu situación todos tienen derecho a la educación esa es la misión ahora puedes registrarte desde cualquier rincón con el sistema nacional de ingresos a la educación tenemos acceso puedes buscar opción en tu comunidad cerquita de tu casa queda una universidad generación genial de la Venezuela potencia SNI si te van a sonar el CNI por la inclusión vamos todos a estudiar nos la picharon bombita bueno aquí buenas noticias para los bachilleres del país atención bachilleres y padres madres tíos tías abuelos abuelas hermanos mayores hermanas mayores atención porque los muchachos se gradúan y en Venezuela en esta Venezuela que reverdece y que renace a cada muchacho que se gradúa se le tiene su cupo para los estudios superiores universitarios me parece increíble como la canción parece que fue ayer porque acabamos porque acabamos de graduar a los muchachos que salieron ahora y activamos el muy moderno tecnológico sistema nacional de ingresos SNI que lo veíamos en el video que mostramos aquí están las ministras la compañera profesora vicepresidenta de ciencia tecnología educación salud doctora Gabriela Jiménez la ministra maestra mayor Yelitze Santaella la ministra Sandra Oblita un equipo de mujeres ministra de educación universitaria y aquí estoy viendo los datos de este año se prevé la graduación de 339 mil 145 estudiantes como bachilleres de la república bolivariana de Venezuela una belleza de verdad más bello imposible tenemos 279 programas nacionales de formación o carreras universitarias todas articuladas con los motores productivos del país con los 18 motores de desarrollo que están en pleno proceso de despliegue en Venezuela rumbo al 2030 o más articulados con la realidad del país estaríamos hablando de dos cosas claves uno la garantía del cupo para una educación de calidad y segundo una carrera articulada con el desarrollo de Venezuela para que se gradúen y se queden trabajando aquí con oportunidad de trabajo de superación de creación de familia y de construcción de la patria hay un conjunto de datos bien interesantes pero me gustaría escucharlas conversadito compañera Gabriela Yelitze Sandra por favor adelante Saludos Presidente siempre es grato volver con Maduro más a compartir con usted y con nuestro pueblo estamos contentos estamos animados acompañados de los bachilleres de la patria que se incorporan en los próximos días a registrarse en el sistema nacional de ingreso una plataforma tecnológica a nivel nacional que permite democratizar presidente y garantizar el ingreso a la educación universitaria una política que está enmarcada en nuestra constitución el derecho a la educación el derecho a comprender el derecho al estudio a formarse a construir también su proyecto de vida presidente muy bien nosotros también en su momento como bachilleres teníamos esos sueños y esas esperanzas de continuar nuestro proceso educativo y hoy acompañamos como gobierno bolivariano a todos los bachilleres de la patria más de 94 universidades presidente están dispuestas a nivel nacional para recibir a nuestros jóvenes y esto es fundamental estamos hablando entonces de oportunidades de carreras que están orientadas al aparato productivo nacional a las necesidades de los motores económicos a proyectar las capacidades técnicas humanas que requiere el país para los próximos años esta planificación de carreras priorizadas presidente están vinculadas a las necesidades del país tenemos que hablar de salud de educación de la industria de la ciencia y en esto presidente ha sido usted muy enfático en garantizar los talentos para el sistema de salud pública los médicos los ginecólogos los anatomopatólogos los especialistas para el cáncer todo este personal entonces está en las carreras priorizadas vinculadas a la salud dando a este porcentaje más del 70% de las oportunidades de estudios que están vinculadas en los planes de formación igualmente la segunda área priorizada presidente es la área educativa tenemos que garantizar el personal docente el personal universitario que acompañe la formación de nuestro pueblo en todos los niveles educativos entonces nuestra segunda prioridad es garantizar los maestros los docentes el personal académico en la tercera prioridad todo lo que tiene que ver con las ingenierías y las ciencias las ciencias del mar las ciencias naturales y las ingenierías para todo el aparato productivo nacional esto ha sido mesas de trabajo presidente que se han desarrollado con los responsables de los motores de la agenda económica bolivariana y que también están vinculados a la ampliación que se ha hecho a las escuelas técnicas de modo tal que nuestros jóvenes salgan más orientados a las carreras productivas este año se ha dado un paso importantísimo en la activación de escuelas técnicas de liceos con la carrera técnica hasta el final así es presidente más de dos mil liceos técnicos tiene ya la ministra Yelice orientados calificados certificados con planes de estudio que están completamente modernizados entonces esto nos permite orientar la vocación de nuestros jóvenes a las carreras que también requerimos como país y además de todo esto presidente un sistema nacional de ingreso que es amigable que es sencillo que dialoga con nuestra juventud que son nativos digitales y que pueden conectarse de cualquier espacio del país desde el teléfono de la tableta desde un infocentro desde las aulas de informática y que nosotros vamos acompañando junto con los docentes en cada uno de los liceos para que ningún joven se quede sin postularse a la fecha tenemos una gran noticia presidente los dos ministerios de educación han logrado la carga del 88,8% de las notas de nuestros bachilleres ya para la fecha ya estamos casi listos ahora solo queda que nuestros jóvenes maravillosos se registren en la plataforma y coloquen las opciones que son de su interés y de esa forma la plataforma va asignando desde el territorio la carrera priorizada y las calificaciones los cupos debidos para que ellos entonces se incorporen en el próximo periodo estudiantil a sus carreras universitarias es un esfuerzo verdaderamente tesonero porque cuando uno ve una argentina destruyendo su educación un presidente que destruye la educación allá que le quita el presupuesto que desprecia a los estudiantes que desprecia a los docentes y quieren vender la derecha y el imperio occidente que ese es el modelo a seguir mi ley la derecha la extrema derecha negadora que saca una motosierra para cortarle la cabeza a los derechos del pueblo y uno ve esta experiencia tan bonita que hacemos haciendo muchísimo muchísimo más de lo que antes se hacía con lo que ingresaba al país manteniendo la calidad educativa recuperando escuelas liceos universidades con las bricomiles y garantizando la calidad para que los muchachos tengan su vocación y avanzar a que cada muchacho es un caso personalizado para educarlos para la vocación y para que ellos desarrollen el proyecto de vida y conecten su proyecto de vida con el proyecto de país país potencia país diversificado que desarrolle la ciencia la tecnología la innovación que desarrolle los 18 motores de la economía todos los motores de la economía el muchacho que necesitamos que se forme como médico médica enfermera que se forme como maestro especialista en distintas áreas del conocimiento todo lo que necesitamos en ingeniería todas las ingenierías imagínese tú la ingeniería para producir alimentos agronomía veterinaria cuántas cosas cuántas cosas por desarrollar yelice cómo está la cosa cuéntamelo bueno saludo presidente como decía la querida Gaby siempre es grato compartir estos espacios y estos logros presidente en materia educativa cuál ha sido su orientación toda la transformación que ha vivido pues la educación venezolana déjeme decirle que hoy tenemos más un incremento en los bachilleres más de 2.900 bachilleres más que el año pasado que eran 336 mil 165 en venezuela todo crece en venezuela todo crece afortunadamente crece la vida crece la esperanza crece la educación sí y le dedicamos pues este año a el bicentenario de la batalla de ayacucho así se llaman pues estos jóvenes que hemos denominado también la generación genial que le puso bien el nombre porque son muchachos muy creativos muy innovadores y con la transformación que se ha hecho como lo decía nuestra querida vicepresidenta hemos pasado de 296 escuelas técnicas a 2.115 escuelas técnicas hemos incorporado nuevas especialidades y nuevas menciones hoy tenemos muchachos que están estudiando en el área de hidrocarburos petróleo gas petroquímica yo me sorprendí cuando fui a entregar este complejo educativo grandísimo en Petare ok esta semana que pasó fuimos ¿verdad? picón sala bueno que uno hace tantas cosas fue esta semana sí esta semana ¿qué día? el miércoles el miércoles que lo recuperamos y lo pusimos de paquete el Mariano picón sala un complejo realmente uno parece que estuviera llegando a la NASA una cosa bellísima de paquete así es es más gente que ha estudiado hoy me dice que está mejor mucho mejor más bonito que cuando hace 35 años lo inauguraron así lo ampliaron le mejoraron los laboratorios las aulas el salón de usos múltiples las canchas me sorprendió porque hay una carrera de enfermería así es y la mayoría eran muchachas 6 años estudiando o sea casi que estudiar una especialidad de enfermería 6 años cuando te gradúa ya casi que eres médico no presidente hemos firmado un convenio para que siguiendo sus instrucciones también con universitarios que el que sale egresado da continuidad y se le reconocen asignaturas en su sexto año entonces eso le permite darle continuidad pues a la formación y le simplifica la carrera universitaria y le simplifica la carrera universitaria y hasta puede entrar a trabajar de una vez trabaja y estudia cayendo y corriendo pues se gradúa y entra a trabajar trabajo y estudio que es la mejor forma de uno desarrollar su inteligencia sus capacidades y otra gran noticia que es también pues siguiendo sus instrucciones hoy los bachilleres cuando se le entregue ya su último título en físico se le va a entregar su QR para su título digital presidente y electrónico pues ellos van a poder accesar y allí está su título ya eso es tan importante cuando te piden los papeles en alguna institución que hay tanto papelerío tanta burocracia que hay que acabar con ese burocratismo así es entonces para sacar un título de bachiller tardan 80 años para entregárselo no hiciste una cosa increíble así es eso es una solución que esté en el QR para que la gente pueda disponer de su documentación a donde quiera meter sus papeles para lo que sea para estudiar para trabajar para viajar ¿ah? ¿qué dice Sandra? mira bueno Yelitze te está entregando Sandra disciplinado estudioso y bien preparado 339.145 nuevos bachilleres que ahora entonces ingresan en la educación universitaria compañera Sandra Oblita ¿qué me dice? ¿cómo te sientes? bueno saludos presidente es así efectivamente recibimos en educación universitaria estos 339.145 muchachos con esa sonrisa con esa alegría con esa esperanza que nos inspiran y que son portadores por supuesto de ella ¿no? fíjese presidente hoy en la educación universitaria y eso es importante decirlo la oportunidad que tiene esta muchachada porque es una educación universitaria que está territorializada es una educación universitaria que se puede encontrar una oportunidad de estudio en cada localidad en cada municipio pero además es una oportunidad de estudio que está vinculada como bien lo decía usted a los motores productivos y también a lo que son las zonas económicas especiales hemos puesto especial interés en atender también lo que son las zonas económicas especiales entonces nuestros muchachos nuestras muchachas van a tener esa posibilidad y en cuanto al sistema nacional de ingresos que vamos avanzando cada año ¿verdad? importante decir también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones pero creo que es de las cosas que siempre tenemos que decir es a partir de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99 que la educación universitaria como la educación toda es concebida como un derecho humano fundamental es decir la garantía de gratuidad la garantía de prosecución que otorga el Estado a la educación no existía antes y es esa razón la que fundamenta ese esfuerzo que hemos hecho y que con usted a la cabeza hemos llevado adelante de la garantía de inclusión del 100% de los muchachos que egresan de educación básica por ejemplo yo me estoy graduando de bachiller estoy viendo el programa ahorita o soy el papá de una muchacha de un muchacho que se está graduando y quiero estar pendiente de lo que va a estudiar ¿qué opciones tienen los muchachos? ¿cómo puedo saber? mira yo estoy indeciso ahorita si estudio ingeniería mecánica medicina o turismo ¿cómo hacemos? ¿qué capacidad tenemos para llegarle? ¿por dónde? ¿por redes? ¿por medios? ¿en el liceo? ¿cómo le llegamos para que estén bien informados y motivados? bueno varias oportunidades presidente una que es una recomendación que aprovecha el espacio de su programa excelente para difundir es la revisión de lo que llamamos el libro de oportunidades de estudio y eso lo hace a través de la página web que es loeu libro de oportunidades de estudio universitario punto opsus punto gov punto be eso es lo primero que le sirve para tener una información general pero también es importante decir que nuestras ferias de oportunidades de estudio se van a desplegar desde el primero de junio hasta el 30 de junio y tenemos una novedad 30 días de las ferias en todo el país así es eso quedó muy bonito el año pasado yo quiero que me inviten a alguna de las ferias seguro quiero participar en algún lugar del país en estas ferias de oportunidades de estudio porque esa feria es pura alegría pura esperanza yo quiero entonces ahora saludar a cuatro mejores promedios de los estudiantes bachilleres que se están graduando Miguel Matos Gabriela Caría Andrea Aguilar y Marialé González ¿Ah? Miguel Gabriela Gabriela es del Valle ¿Qué parte del Valle Gabriela? Vengo del Liceo Mühler Roja Ah del Mühler correcto Andrea es de La Vega ¿De qué parte de La Vega? Del Colegio de la Concepción de Montalbán Excelente y Marialé González de la Parroquia Sucre ¿De dónde? Marialé Del Liceo Juan de Curuciana Mira Marialé bueno Miguel tiene promedio 20 puntos igual a mí Gabriela tiene 19.8 Andrea tiene 19.77 y Marialé tiene 19.61 yo quiero que cada uno de ustedes aquí conversadito me digan ¿Cómo lograron esto? y segundo ¿Qué quieren estudiar? vamos a empezar por Miguel Miguel bienvenido muchas gracias presidente un cordial saludo y totalmente agradecido con la oportunidad de estar acá compartiendo con usted y este feliz de darle mi experiencia y no diría mi secreto sino este el orgullo que es estudiar porque la verdad estudiar a los jóvenes nos hace felices bueno presidente ¿Cuándo descubriste tú ese amor por el estudio? ese gusto bueno desde muy pequeño este me inculcaron que lo que se tenía que hacer se tenía que hacer bien pero más allá de eso existe algo que es el hacer y el realizar ya que la cosa que hacemos la tenemos que hacer con corazón porque con corazón nos sale todo bien y para mí ese es mi secreto para el estudio para todo lo que queremos lograr en nuestras vidas ¿Qué materias te gustan más? bueno este independiente y particularmente el inglés me gusta mucho ¿verdad? me gusta también lo que es el área de biología y el área de ciencias de la tierra ¿y qué quieres estudiar? ¿qué opción vas a tomar? yo estoy entre comercio exterior y entre ingeniería informática creo que sirves mucho para ingeniería informática sí te la recomiendo ¿viste? no y la tecnología es el futuro dígame las inteligencias artificiales todo lo que se viene a grandes escalas y lo que podemos lograr con una simple aplicación de nuestro teléfono celular y este con los pocos materiales o con las pocas condiciones en las que nos encontramos es increíble la verdad así es también tenemos aquí a Gabriela Gabriela Carías bienvenida 19.8 ¿qué me cuentas de tus estudios? ¿cómo haces tú? ¿cómo te dedicas? ¿tienes facilidad para la memoria? ¿o te dedicas a leer? ¿tomas tus apuntes? cuéntame tu experiencia yo me dedico a memorizar las cosas tengo la suerte de estudiar y todo se me graba siempre me ¿desde siempre? ¿desde chamita? ¿tenías buena memoria? sí desde pequeña siempre he estudiado obviamente he tenido buenas calificaciones he sido una de las mejores estudiantes se podría decir que me gusta estudiar como todo alumno como todo estudiante le gusta estudiar y bueno realmente quiero estudiar idiomas modernos idioma que bueno es una carrera que tiene mucho futuro porque el relacionamiento muchas oportunidades claro y el relacionamiento del mundo necesita jóvenes gente para intérprete traducción para comunicación con el mundo entero así que es una carrera donde te veo un gran futuro te felicito también tenemos Andrea Aguilar Andrea es la la más chamita de los presentes Andrea 16 años ¿cuándo naciste tú? en 2007 ¿qué día exactamente? ¿fecha? 12 de noviembre 12 de noviembre y ¿siempre te gustó estudiar? sí realmente estos han sido 5 años ya ahorita de mucho esfuerzo mucha dedicación y bueno considero que siempre la disciplina es uno de los factores más importantes para lograr todas las metas que nos proponemos y eso es realmente una de las de lo que me ha llevado por todo este camino hasta el momento en el que estamos realmente me enorgullece mucho todo el proceso de aprendizaje que hemos venido realizando y con mires a el futuro y todo lo que venga a continuación ¿y el futuro qué te gusta estudiar? ¿qué has pensado? quiero estudiar ingeniería informática ingeniería informática ¿viste? ¿ah? ¿qué te parece Miguel? vamos a tener dos ingenieros informáticos una profesional en los idiomas y también está María Le González María Le de la parroquia Sucre ¿quién te puso ese nombre María Le? mi mamá es una combinación sí es una combinación María y Le por una prima mía ¿por Leo? algo así ¿por Leonida? no sé María Le y ese gusto por el estudio ¿cuándo lo descubriste? este creo que el principal factor del gusto del estudio es la disciplina que tus padres primero ponen este desde pequeña mis padres siempre me inculcaron los estudios este primero como una salida o un escape a los problemas a mí me encanta el estudio para salirme de mis problemas y eso es lo que más me gusta del estudio pues y siento que eso es algo que siempre me han enseñado mis padres desde pequeños que hay que estudiar para conocer más allá para ver más allá en el mundo que vivimos en el mundo que nos rodeamos y no quedar ignorantes ante la sociedad que cada día va evolucionando estamos en el tiempo de la civilización del conocimiento porque como nunca antes la humanidad desde que somos homo sapien ha desarrollado una gran capacidad para estar informado de manera transversal sobre todos los temas y sobre todo la juventud ustedes están viviendo quizás no se den cuenta uno puede darse cuenta porque la juventud nuestra fue muy diferente muy muy diferente no teníamos acceso a tanto conocimiento a tanta información no estábamos tan estimulados y a veces sobre estimulados al conocimiento a la información ustedes sobre cualquier tema rápidamente pueden acceder a 10 15 20 fuentes de información uno para acceder a una fuente de información tenías que ir a la biblioteca y de repente ahí no conseguías nada y uno llegaba a su casa papá mira que sabes tú de tal tema ay mi hijo ya va déjame averiguar y por ahí ustedes en tiempo real tienen acceso a la información es una generación que puede desarrollar aún más su inteligencia motivacional emocional y tienen un reto esta juventud venezolana tiene un reto frente a la humanidad ser una juventud de vanguardia en el conocimiento en el profesionalismo en el manejo de la ciencia en el manejo de la tecnología y a partir del manejo del conocimiento de la ciencia y de la tecnología hacer un país mejor porque el país mejor no nos va a caer del cielo del cielo nos vienen bendiciones claro que sí pero todo lo que pase en Venezuela va a pasar si lo hacemos y esa generación de ustedes lo va a hacer estoy seguro ¿qué quieres estudiar tú Mariales? quiero estudiar medicina general o enfermería qué belleza de verdad dos ingenieros informáticos una profesional va a hablar chino francés ruso portugués inglés tú vas a ver te vas a acordar de mí cuando estés hablando cinco idiomas te vas a acordar de mí y además vamos a traer tremenda médica que quién sabe si en el futuro sea cardiólogo o neumonóloga los felicito muchachos el tiempo de los bachilleros sin cupo se acabó en Venezuela ahora vamos a ver el sistema con el permiso de ustedes muchachos vamos a ver el sistema aquí tenemos a a Ruth y a David David cómo están ustedes David tenemos que explicarle aquí a la gente de qué liceo que eres tú cumpleo educativo nacional Simón Bolívar dónde quedó en Altagracia Altagracia claro presidente la parroquia donde nos encontramos ahorita ajá bueno cómo es el sistema porque mucha gente ahorita nos están viendo muchos padres madres representantes abuelos abuelas nos están viendo muchos jóvenes liceístas vamos a explicarle ustedes con su lenguaje aquí en la en la computadora Ruth bueno este presidente este es un sistema como ven de muy fácil acceso ya yo aquí como ven puse nada más cuatro preguntas para que usted pueda apreciar este es un sistema que ya vengo ok ajá sigue Ruth ok y este es un sistema que mire yo le doy aquí y automáticamente me da las preguntas para yo no tener que estar poniendo ni nada entonces yo continúo mi registro le doy que acá que no pertenezco a ninguna comunidad indígena en mi caso más por ejemplo lo echamos de el Zulia por ejemplo algunos se lo van a poner claro de Amazonas por allá por allá por esos lados del Tamacuro si presentamos alguna discapacidad física en mi caso supongo que no verdad el mismo programa te hace todas estas preguntas si presidente para establecer una base de datos fuerte en esta me pregunta condiciones de alojamiento de la vivienda y mira de una vez me da todas las opciones y yo solo tengo que seleccionar la opción correcta muy fácil es un sistema de fácil uso ya en el tema de la carrera que quieres estudiar al finalizar este proceso búscalo para ver cómo es a ver terminamos claro primero tiene que responder el cuestionario de la caracterización el diagnóstico porque como como explicaba nuestra ministra oblita es un sistema bastante profundo es un sistema que realmente evalúa todos los aspectos de la vida del bachiller del chamo de la chama que se está graduando verdad y por lo cual te hace un cuestionario un poquito extenso pero es ¿cuántas preguntas son? son ya lo voy a indicar déjame terminar esta pregunta porque tú sabes que la generación de usted es una generación rápida 20 preguntas 20 está bien ¿verdad? o son muchas son 20 preguntas regular no está regular ¿qué dice Sandra? Sandra me pide la palabra vente para acá Sandra correcto aquí ya va pregunta por pregunta Sandra si ellos tienen que llenar allí por defecto les viene la carga de lo que son sus datos personales y lo que son sus notas luego ellos llenan la carga que corresponde a sus datos familiares y datos digamos de sus características sociales socioeconómicas datos familiares y luego inmediatamente le viene la parte ya de sus opciones allí que es importante bueno ya ellos están familiarizados quizás lo pueden explicar mejor pero que en esta oportunidad presidente les va a dar la opción de corroborar situaciones es decir por ejemplo Ruth llena y dice que quiere estudiar en Amazonas el programa le va a decir Ruth tú vives en Caracas estás segura que quieres estudiar en Amazonas ¿verdad? y ella si está segura pues prosigue pero si se da cuenta que fue que se yo un error de selección o una distracción corrige y se va a hacer su selección en su territorio que es la invitación que hemos estado haciendo correcto o sea que es fácil acceso ya completé mis 20 preguntas aquí la teníamos mira tú estabas respondiendo y la teníamos aquí en la pantalla correcto y ahora que pasa Ruth ya completé mis 20 preguntas ahora me me este pregunta sobre mis datos académicos yo los corroboro rapidito estoy en el complejo educativo nacional en Simón Bolívar o sea que ya ella sabía que tú estudiabas ahí claro está activada pues claro porque como explicó nuestra ministra nuestros profesores o nuestros directores tienen que cargar nuestras notas y nosotros ingresamos y comenzamos a llenar correcto también claro en qué momento seleccionas la carrera se acuerdan la época de bachilleros sin cupos quizás aquí no haya nadie que haya vivido esa época algunos por aquí sentados que les tocó les tocó la época de los bachilleros sin cupos miles de jóvenes miles miles de miles casi todos podríamos decir que no tenían la oportunidad del derecho al estudio universitario no la tenían y tenían que lanzarse en huelga de hambre por semana para ver si conseguían la posibilidad de un cupo aquí un cupo allá hay muchos de mis compatriotas de generación que me están viendo y saben que es verdad y eso se acabó y con sanciones y con bloqueos y con agresiones se mantuvo la educación pública venezolana a todo nivel a todo nivel educación de calidad y el acceso universitario pudiéramos decir casi al 100% casi al 100% vamos a grandes metas Ruth cuéntamelo todo entonces yo verifico mi nota por acá abajo y si por ejemplo te aparece una nota que no es tuya ay presidente pues muy fácil me voy acá hacia el final obviamente no lo voy a hacer estoy de acuerdo con mis notas porque no pasó y pongo acá no estoy de acuerdo con mis notas por favor llamar al celular a la directora y que corrija esto en mi caso ponemos que sí y damos siguiente yo quiero ver cuando vas a seleccionar tu carrera Ruth y a David y a David no lo has dejado hablar esta generación no nos deja hablar a nosotros que le puedo contar nos vamos al final le damos que sí le damos acá guardar ok y acabamos de llegar a lo que estemos al punto al punto tú ya habías llegado ¿verdad? vamos a dejar hablar aquí a a David David ¿cómo sería la selección de la opción que tú quieres estudiar? es una gran decisión y yo me imagino que algunos de ustedes o todos deberían compartirlo con mamá papá tía tío hermano con los compinches oye me gusta esto me gusta aquello porque es definitorio voy a estudiar esto y por ahí estás señalando tu camino voy a estudiar medicina voy a estudiar veterinaria voy a estudiar ingeniería agrícola voy a estudiar ingeniería informática voy a estudiar idioma turismo qué bonito soy la verdad voy a estudiar para el futuro para consolidar un país potencia ¿verdad? ¿qué dices tú ahí? ¿qué me estás poniendo tú ahí? dale pues ¿quién va a hablar de los dos? Ruth David lo tiene amenazado no va a hablar tampoco así tampoco así bueno llegamos al punto y nos vamos acá a oportunidades de estudio justamente a lo que usted preguntaba sobre seleccionar nuestras carreras ¿verdad? le damos oportunidades de estudio en mi caso ¿verdad? en tu caso ¿qué has pensado? yo comunicación social ¿verdad? sí te quedaste de comunicación social excelente ¿y David qué ha pensado? ¿tienes derecho a hablar tres segundos? ciencias fiscales comercio exterior o criminología las tres son buenas las tres son buenas ciencias fiscales porque hay que desarrollar la justicia tributaria mientras vamos creciendo en la economía hay que producir riqueza y la riqueza se capta con los impuestos justicia tributaria quien más produce quien más riqueza tiene más paga segundo comercio exterior buenísimo el desarrollo de Venezuela hacia el mundo la vocación exportadora y tercero criminología criminología para consolidar la seguridad ciudadana que estamos construyendo y tener un país de paz de seguridad de convivencia donde uno pueda salir con libertad a la calle tener su celular hablar en la calle ser libre ¿ah? ¿pero ya decidiste o todavía estás pensando? no, yo ya decidí ¿qué decidiste? ciencias fiscales oye, un aplauso a David vale es un hombre de acción ¿y tú decidiste Ruth? comunicación social como se puede ver acá reflejado presidente y este es un sistema que automáticamente te da la gama de universidades en la cual dan la carrera que tú quieres estudiar mira, por ejemplo acá me está preguntando si la quiero estudiar en la Universidad Central de Venezuela si la quiero estudiar en la Universidad del Zulia Universidad Bolivariana de Venezuela entre otras yo la quiero estudiar en la Universidad Bolivariana de Venezuela entonces yo la selecciono para acá vas a ser tremenda comunicadora te lo aseguro gracias ajá, dime David para cargar las carreras las profesiones las carreras que tú quieras que una persona un bachiller quiera tener puede ser mínimo tres máximo seis correcto y en tres seis años inclusive en el mundo hay una tendencia ahora Sandra Gabriela una tendencia a llevar todas las carreras a cuatro años o a tres años y a mejorar como hay tanta tecnología nueva tantas pedagogías enseñanza nueva a llevarlo a un nivel de intensidad de eficiencia y calidad educativa y no extender tanto las carreras claro ya se ha comprobado por lo menos medicina necesita la medicina básica llámese carrera cirugía general o medicina integral necesita seis años así que creo que esa es la tendencia ¿ves? de tres a seis años los felicito amable un aplauso a Ruth a David Michelle Presidenta Michelle ¿qué me dice la Presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media Venezolana? saludos Presidente buenas noches tú ya estás el quinto año Michelle exactamente este año me graduo si Dios quiere ¿te graduas ahora? exactamente con esta promoción la promoción del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho Presidente realmente es un honor es un orgullo para cada uno de los estudiantes de Educación Media de todo el territorio nacional que hoy el gobierno revolucionario el gobierno bolivariano le brinde una vez más las oportunidades de estudio a los estudiantes de la patria porque ha sido aquí en el gobierno bolivariano donde le brindan la oportunidad a los estudiantes de todo el territorio nacional para poder tener una educación gratuita y de calidad donde ya no hay bachilleres sin cupo donde el estudiante que se gradúa de quinto año o de sexto año de una escuela técnica pueda acceder fácilmente al sistema nacional de ingresos donde en el sistema nacional de ingresos el muchacho o la muchacha puede escoger mínimo tres carreras máximo seis carreras a colocar allí tenemos una gran gama una gran oferta de carreras son más de 300 carreras 190 de ellas son priorizadas enfocadas en los 18 motores productivos que usted nos ha hablado para poder encaminar nuestro país y poder aumentar la economía de nuestra patria presidente en verdad en nombre de todos los estudiantes agradecerle primeramente a usted junto a todo su gabinete por todos los grandes esfuerzos que hacen para poderle garantizar la educación gratuita y de calidad a cada joven venezolano a esta generación genial que crece se forma y que se encamina cada día más ¿qué vas a estudiar Michelle? presidente yo quiero estudiar ingeniería industrial o comercio exterior me gusta mucho ingeniería industrial así es piénsalo bien imagínate la industria moderna robotizada esa industria que Venezuela va construyendo en los Andes en el centro en Oriente creo que una ingeniera industrial y tu vida futura Michelle así es presidente es una carrera muy hermosa que me motiva cada día para ayudar al crecimiento económico de nuestra amada patria vengase para acá vamos a tomar una foto vengase en nombre de todos los estudiantes de quinto año que nos graduamos quiero pedirle que usted sea una vez más el padrino de promoción de esta generación que se llama el bicentenario de la batalla de Ayacucho queremos irnos otra vez con el mostacho en todo el territorio nacional desde el estado Trujillo hasta el Zulia hasta el Tamacuro y que todos nuestros estudiantes puedan disfrutar de esta gran fiesta que usted lo obsequiará a todos los estudiantes bachilleres que son más de 300 estudiantes 300 mil estudiantes en todo el territorio nacional bueno está bien soy el padrino y les regalo la fiesta a todos de graduación y déjenme pensar voy a pensar voy a pensar otro regalo sorpresa pero se los anuncio otro día ok vamos a tomar una foto aquí que viva la juventud genial de Venezuela que viva la vida sistema nacional de ingreso incorpórate muchachos y nos vemos en la universidad bueno que Dios los bendiga los felicito los felicito muchachos y ahora nos vamos a una experiencia con uno de los artistas más maravillosos del cinetismo venezolano del cinetismo mundial el gran juvenal Ravelo el museo va a la escuela próximo segmento adelante bueno muchachos vamos a ver una experiencia en el campo de las artes plásticas que hemos llamado el museo va a la escuela de un hombre muy dinámico activo y que le gusta estar inventando formas y colores se trata del profesor y artista plástico juvenal Ravelo profesor Ravelo bienvenido como se siente que me cuenta de esta experiencia muy bien muy bien bueno esta experiencia nació de la galería de arte nacional comenzando a llevar a las escuelas las propuestas del arte yo pienso que bueno me escogieron a mi porque he estado girando por el país girando y tres viajes pero fuerte primero Madrid una semana regreso Chile regreso después Venecia un éxito absoluto Venecia maestro Venecia que fui a representar a mi país y como le dije yo a mi amigo Ernesto Villega le dije Ernesto no se trata de mí de yo participar yo he participado antes en esas bienales una vez fui lo hice por invitación directamente de la bienal estando viviendo en París porque ellos le dedicaron a los artistas latinoamericanos residentes en toda Europa correcto esa 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 bienal y después sí ahí fue invitado por ello pero por Venezuela es la primera vez que que fui lo que le decía yo a a nuestro querido amigo Villegas que me interesaba dar la cara por Venezuela porque son pabellones fuertes donde los países mandan sus artistas los mejores artistas que tienen y tienen bueno un desarrollo de 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 muchos kilómetros ¿no? pero que afortunadamente esta idea cinética ha se ha regado por el mundo entero ya con el nacimiento de ella de parte también de de nuestros grandes venezolanos como fueron Jesús Soto y Carlos Cruz 10 y acompañado pues confrontándose con los europeos con Víctor un poco solitario acompañado por todo un pueblo que te admira maestro Ravelo y que te quiere y por todos estos niños niñas y jóvenes que están tomando directo de tu mano están tomando la clase el ejemplo para multiplicar los artistas plásticos en Venezuela es maravilloso fíjate lo están haciendo en varias escuelas en la escuela experimental Venezuela en la escuela distrital Josefina Daviot en la escuela Esteban Gil Borges en la escuela Miguel Fombón Apachano en el complejo educativo Andrés Bello en la unidad educativa distrital Rivas en la unidad educativa bolivariana Ricardo Montillo en el colegio Corazón de María y en la unidad educativa nacional bolivariana bicentenario republicano ¿Cómo te has sentido en estos talleres y el compartir con esta juventud que se levanta maestro? Bueno así como ahí me acompañó el equipo de la Galería de Arte Nacional y que concluyó un poco mostrando de varias escuelas en la Galería de Arte Nacional se hizo una exposición se hizo una exposición de una selección que hicieron de todas estas escuelas y bueno fue extraordinario yo tuve la oportunidad de asistir porque en esos días nos íbamos para Venecia y bueno fue apoteósico lo que se desprende de los niños es impresionante porque eso me recuerda lo que me había dicho el maestro José Antonio Abreu cuando él inventa el sistema de orquesta me dice bueno me parece que nos estamos relacionando porque esa invención que tú hiciste de arte de participación en la calle donde pone al pueblo entero a participar gente de todas las clases sociales y va haciendo esa penetración bueno me recuerda que nosotros tenemos un método que va directo con los instrumentos y tú vas directo con los pinceles y los colores sin que antes aparezca la idea académica y bueno precisamente se trata de la evolución de cómo enseñar las cosas este es más directo porque se le da rienda la imaginación que es lo que han hecho estos niños ellos se inspiran un poco en la obra mía pero van desarrollando cosas que son ya de la imaginación de ellos su propia creación y eso que has dicho de recordar al maestro Abreu te lo iba a decir te me adelantaste maestro porque se trata de eso de sembrar en los niños y las niñas los valores para la música para el arte plástico para el teatro porque a través de la cultura es que nosotros podemos crear un ser humano de valores un ser humano bueno y aspirar a que Venezuela sea un país de hombres y mujeres de valores de familia de comunidad y Venezuela pueda irse construyendo que es el empeño que yo tengo como un país con un pueblo educado culto conocedor del arte con una gran estética con un gran colorido para eso lanzamos la gran misión viva Venezuela mi patria querida para estimular el arte la cultura nuestra propia identidad y el arte cinético venezolano bueno le ha dado de hablar al mundo es la vanguardia del arte cinético del mundo y nosotros tenemos que ser la vanguardia en el mundo entero tenemos que ser la luz del mundo con nuestra capacidad creativa por eso es tan hermoso estos pasos yo vi el reportaje lo vi en venezolana de televisión un muy buen reportaje que hicieron de uno de tus talleres y aquí hemos invitado algunas de las niñas que han participado ¿verdad? ¿cómo te llamas tú? buenas noches mi nombre es Ashley Noriega yo vengo de la unidad educativa Distrital Rivas Parroquia La Pastora Distrital Rivas claro aquí en La Pastora sí este nosotros este nos hicimos inspirar del maestro Juna Ravelo Ravelo haciendo el el arte el arte cinemático esto ahí lo tienes en tu mano ¿verdad? a mí me hicieron llegar esto ¿ves? que es también como un formato de ensayo esto se puede hacer de tantas maneras se puede hacer como en esculturas así con líneas de propeles en murales y también en en tejido nosotros también en tejido sí ¿cómo queda en tejido? para ver mira ahí está tu amiga ¿tú también eres de la escuela Rivas? sí ¿de la pastora? para ver ese tejido déjame verlo sí ¿ah? mira todas las posibilidades maestro parece la huipala de los pueblos aymara de Sudamérica qué cosa tan hermosa ¿cómo te llamas tú? María José Cordero María José tú eres de la pastora también vecina por aquí mismo cerca ¿tú hiciste esto María José? sí si nos permite se la queremos regalar de nuestra parte ¿verdad? oye excelente claro si usted no si usted la quiere claro que la quiero ajá 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 muy un aplauso a estas niñas mira excelente mami la voy a poner aquí como adorno mira mira aquí ve arrabelo mira a ver cómo sale una belleza ah una nueva moda voy a imponer una nueva moda del arte cinético hecho de las clinejas y de la creatividad de estos niños maestro Ravelo permítame saludarlo y darle un abrazo y darle las gracias por todo lo que hace vengan para acá muchachos vamos a tomarnos una foto les recuerdo por este día tan hermoso seguir multiplicando el arte los colores el teatro la música nuestra cultura para construir un país de valores un país de valores que niños y niñas crezcan en valores amando lo suyo amando lo nuestro nuestra Venezuela amando lo más grande que tenemos la tierra que nos vio nacer así que sigamos sembrando multiplicando y me parece una idea maravillosa ministra Yelice Santaella ojalá de aquí surgiera un manual de trabajo profesor Ravelo maestro Ravelo y pudiéramos llevarlo a todas las escuelas del país ¿no le parece? eso lo voy a hacer con ella eso lo voy a hacer con ella muchachos ustedes son del mismo sitio de oriente bueno que viva el arte que viva el maestro Ravelo y que vivan nuestros niños y niñas gracias nos vemos en el próximo segmento con Maduro más pueblo los espero gracias muchachos el pueblo venezolano la juventud venezolana acompaña a Nicolás Maduro y que seguro en gran unidad nosotros vamos a vencer yo defiendo a Venezuela el mejor país del mundo Maduro Maduro yo sigo otro por favor nuestro presidente hombre obrero como venezolanos estamos comprometidos a defender nuestra patria a defender lo nuestro el pueblo venezolano la juventud venezolana acompaña a Nicolás Maduro quita este pueblo de Apure Restia nunca nos rendimos ante nadie ni ante sanciones el pueblo Guarao el pueblo del Tamacuro rechazando el bloqueo y las sanciones que tanto daño le ha dado a nuestro pueblo venezolano tierra de Bolívar estoy mirando la historia de muy cerca mi corazón levanta mi bandera ha pasado el tiempo y se están yendo los tormentos alzando nuestra voz contra el bloqueo contra la guerra y si a la paz y el que va es Nicolás y yo he resistido con valor mi lealza es para el amor le exigimos al imperio norteamericano que cese con las sanciones que tiene contra Venezuela presidente a través de las redes de los medios comunicaciones nos enteramos para asistir masivamente al respaldo contundente a la reelección de su candidatura porque Sucre está arresteada con usted cuente usted con esta tropa de hombres y mujeres que van este próximo 28 de julio a respaldar a releír contundentemente a usted como presidente digno de nuestra Venezuela somos el frente de mujeres que está defendiendo la revolución bolivariana respaldando y a la vanguardia de la paz revolucionaria hace tres días haciendo pancarta de manera artesanal para trabajar y apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro y decirle que este 28 de julio cuente con nosotros y estamos restiados con él para lo que salga a través de todas las redes sociales el casa por casa tomamos los medios de comunicación y estamos firmes más que nunca informando a nuestra gente de la verdad en nuestro país y en nuestro estado en Suátegui y aquí estamos en Barcelona desbordada de pasión de alegría de emoción vamos construyendo una victoria que ha sido un proceso aquí se crece la patria felicitaciones presidente un pueblo que lo respalda que ahí va la patria Maduro más por la selva de Berruecos 4 de junio día malo iba Sucre en su caballo hacia Ecuador de regreso un lamentable tropiezo incidente inesperado Morillo muy bien armado comandando bandoleros como siempre traicionero por la espalda disparó y al gran mariscal mató tumbándolo del caballo Sucre al sentir el disparo al cielo elevó los brazos y exclamó hay balazo Morillo 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 eres un gran traicionero cobarde abandona tu escondite ya que me has tirado al suelo acércate pobre hombre para darte una lección de cómo de cómo muere un guerrero muestra tu cara Morillo que más nunca nos veremos porque yo voy a la gloria permaneceré en la historia pero el día en que tú mueras muy grande será tu pena y tu cuerpo rechazado hasta por la propia tierra Apolinar hoy yo muero pero dile a Santander que ha terminado conmigo pero nunca con el sueño de hacer una patria libre y de acabar con los hombres que se tiran a los pies y se venden por migajas a los dueños del imperio Bolívar mi general has perdido tu artillero hoy me mataron a mí ayer mataron a Rivas también el negro primero pero que en este monte nuestra sangre como riego que fertiliza la tierra donde nacerán más hombres donde nacerán mujeres que lucharán dignamente por libertar a su pueblo y eso no será muy tarde cien años doscientos años quién sabe si más o menos pero lo que sí es seguro que aquellos que nazcan luego muchos tendrán valentía y en su noble corazón nuestra sangre y no veneno y tendrán la fortaleza para echar de nuestra patria hombres como Santander como Morillo llevando y destrozar al imperio berruecos retumbaré para siempre mis tres últimos deseos en tu encumbrada montaña despedirme de Bolívar darle un beso a Teresita y abrazar a mi Mariana hay balazo que con la patria acabas yo soy Sucre viva la patria muchas gracias Daniel vale trajiste a Sucre aquí Sucre presente aquí contigo que maravilla verdad yo lo vi a él en la inmensa movilización de Cumaná gigantesca y lo vi por televisión declamando un poema que le gustaba mucho al comandante Hugo Chávez por aquí pasó compadre dedicado a Bolívar y mira que poema tan hermoso porque nos trae al gran mariscal de Ayacucho el gran mariscal de la patria grande Antonio José de Sucre ¿qué edad tienes tú Daniel? 7 años ¿qué estás estudiando? segundo grado va avanzado 7 años ¿qué tal estás leyendo? bien bien y escribiendo bien ¿fino? sí ¿qué deporte te gusta? fútbol ¿y desde cuándo declamas así? desde el 2022 desde el 2022 ya tiene dos años que tenía cinco añitos ¿ah? ahí me da una gran alegría que los valores de la patria que el gran mariscal de Ayacucho que el gran Bolívar estén sembrándose en el corazón fértil de los niños que van hacia adelante hacia el futuro te felicito un abrazo ¿vale? me alegra conocerte apenas te vi dije quiero invitarlo a mi programa ¿qué te parece que te invité? ¿ah? bien chévere también tengo dos primitas que también querían venir pero no pudimos porque oye vale yo quiero que las primitas vengan en otra oportunidad las traemos está bien ¿cómo se llaman las primitas? Lili Ángel y Elena Lili Ángel Elena aquí las espero con Daniel pronto las esperamos aquí ¿oíste? también también le queremos lo queremos invitar a Casanay para que nos ayude con algunos problemas que tiene Casanay ¿verdad? ¿cómo qué? el principal es el agua ¿en Casanay? bueno de inmediato mira se me va una comisión directo a Casanay y me amanecen en Casanay me le dan saludo primer lugar a las primas y después me van con el pueblo los consejos comunales a resolver ese problema y mañana mismo me tienen una solución para ese problema y cuando ya estemos avanzando quiero ir a Casanay porque quiero escuchar a Daniel declamando en Casanay te felicito Daniel gracias por venir vale gracias mira este niño hermoso siéntate allá con tu mamá con tu abuela y estamos precisamente nuestras movilizaciones son movilizaciones llenas de amor nosotros somos el amor el amor puro por la vida por la patria somos la patria hecha amor y somos el amor de la patria somos el amor a nuestro pueblo es grande sincero auténtico los sentimientos más grandes que uno pueda sentir y ver al pueblo a sus niños a sus niñas a sus mujeres como uno ve la familia como uno ve a un hijo a una hija a un nieto a un nieto como ve a su madre a su padre a sus abuelos a sus hermanos así veo yo a nuestro pueblo yo me siento parte de una gran familia del pueblo patriota del pueblo bolivariano del pueblo que ama y si ustedes me preguntan en los momentos más difíciles de agresión de sanciones o que han intentado matarme tantas veces ustedes saben cuál es mi arma secreta para salir adelante para encontrar soluciones para seguir viviendo el amor infinito que siento por Venezuela y que siento por ese pueblo y sé que amor con amor se paga yo sé que ese pueblo me está dando su amor en respuesta a estos años de lucha lo sé ahí hemos estado por ejemplo las imágenes de las movilizaciones en Amazonas gigantescas espectaculares en Amazonas me dice Diosdado que estuvo por allá estaba haciendo 40, 42 grados los 6 me consta y la marcha fue gigantesca nunca antes he visto una movilización de ese tamaño y la concentración además fue patriótica feliz emocionada aquí tenemos invitado especial muy especial un compatriota de los pueblos indígenas auténticos y verdaderos pueblos que amo que respeto ustedes saben yo soy maduro hijo de Huaycaipuro mejor conocido como gran cacique brazo duro yo si me siento indio me siento indígena por mi sangre corre sangre rebelde de Huaycaipuro y amo de manera apasionada la historia de resistencia de los pueblos aborígenes de los pueblos que representan la dignidad más grande de nuestra tierra por aquí está Raúl Raúl de qué comunidad indígena eres tú bienvenido Raúl Nicolás Maduro Nicolás Maduro presidente también presidente Gracias. Buenas noches, comandante presidente. Hablaba en mi idioma jibi, haciendo cumplir el artículo 9 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que el idioma oficial es el castellano y también los idiomas indígenas también son de uso oficial en el territorio nacional. Decía que te traigo un saludo ancestral de los pueblos indígenas de donde yo vengo, en este caso el estado amazona, bueno, y también de todos los pueblos indígenas de Venezuela. Mi nombre es Raúl Rodríguez, pertenezco al pueblo jibi, que seguramente van a decir esta noche, mañana, teniendo y pudo, habló con el presidente, no le pidió cosas, teniéndolo al frente. Hermano presidente, no vine a eso. Vine a traer un mensaje, aprovechar este medio. Vine a extraer cosas importantes, los logros que gracias a la revolución y el comandante Hugo Chávez significó en la vida de los pueblos indígenas en Venezuela. Y lo voy a decir en dos contextos, para la opinión pública nacional, internacional, y sobre todo para mis hermanos indígenas de Venezuela que me están escuchando. Nosotros, los pueblos indígenas, esto es importante decirlo, tuvimos que esperar 507 años para hablar de derechos de los pueblos indígenas en Venezuela. Y no solo eso, no se sabía en 1999 cuánto era la cantidad de pueblos indígenas y la población hasta que llegó la revolución. Eso es importante mencionarlo. A pesar de que hubo intento de censo desde 1873, 138 años después, en el año 2011, se identificó 724.592 indígenas, 51 pueblos indígenas en 10 estados y otros estados. Entre eso, a nivel de pueblos indígenas, el estado de Amazonas es el número uno con 21 pueblos indígenas de los 51. Bolívar es el segundo estado. Y en términos de población, el Zulia, con los hermanos Guayú, más de 443.000 según el censo de 2011. Amazonas es 76.000, que representa el 10,5%, siendo el primer estado que se impone sobre la población no indígena el 62,1%. Allá hay 21 pueblos indígenas en 7 municipios y 29 parroquias. Quiero expresar esto, lo siguiente, porque a diferencia de la constitución, de 1961 establecía un solo artículo, que era el artículo 77, y si mal recuerdo establecía lo siguiente, el estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. Punto seguido, la ley establecerá el régimen de detección que requiera la protección de las comunidades indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la nación. Eso era todo. Un artículo marginal. Más nada. En comparación, la constitución de 1999 consagra un capítulo especial del 119 al 126, y el artículo que yo hacía mención, el 9, el 260, el 281 y el duodécimo. No pasó seis años cuando se promulga y se aprueba la ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas, que tipifica y reconoce a los pueblos indígenas como pueblo originario. Y no había pasado nueve años donde hay un conjunto de leyes. Esto nos lleva a nosotros, en el contexto político, que gracias a esos derechos, nuestros pueblos indígenas participan hasta en los cargos de elección popular. También en el contexto institucional. Desde el 2002, por la misión Hueca y Puro, 2007, la creación de los pueblos indígenas. En 2007, aún no se sabía técnicamente cuál era la población y la cantidad de pueblos. Sin embargo, para la Cuarta República éramos invisibilizados. El comandante Chávez visibilizó. Y en 2007, hablaban de la cifra en 2013, se creó el Ministerio del Pueblo Indígena. Hoy en día tenemos un conjunto de instituciones. Y así mismo pasa en lo organizativo, así mismo pasa en lo legislativo. ¿Por qué cito esta cifra, o estos datos, mi presidente, y disculpa, estos segundos? Es que ahora sí los pueblos indígenas les importamos a la derecha. Me atrevo a decir eso. Y tengo razones de peso para decir esto. ¿Acaso que ahora sí les importamos? Nosotros sabemos y no olvidamos lo que pasó en el año 2002. Desaparecieron la Constitución y los derechos de los pueblos y quisieron borrarlo. Con el viejito Pedro Carmona. Quisieron hacerlo. Que el viejito es buena gente. Que el viejito ese, bandido coño de su madre. Ese viejito vino y acabó con la Constitución, con los poderes públicos, con todo. Y quiero dejar claro esto, mi comandante, a mí nadie me dio un guión. Y Dios lo sabe. Nadie me dijo esto es lo que va a decir. No, nadie me compró. Yo estoy muy claro como indígena. Y este mensaje va para mis hermanos indígenas, lideresas y líderes, voceros, autoridades indígenas, de acuerdo a su cultura, que si no fuera por la revolución, si no fuera por Hugo Chávez, ¿quién sabe cuántos años más hubiésemos esperado? 500 años más de olvido. ¿Quién sabe? De discriminación. Eso no hay que olvidarlo. Por esa razón, voy terminando con esto mi intervención, comandante, presidente. Presidente, los pueblos indígenas estamos claros y conscientes de las continuas amenazas del imperio, de las más de 930 medidas coercitivas unilaterales hacia nuestro país. Sabemos todas las limitaciones que tiene nuestro gobierno. Frente a esa amenaza, ¿cuál es la respuesta de los pueblos indígenas? La unidad de los pueblos indígenas, la respuesta. La unidad de los pueblos indígenas con el pueblo no indígena, con el pueblo consciente. ¿Acaso estamos también conscientes que no solamente es que quieren usar a los pueblos indígenas, es que añoran y extrañan el sabor del poder para olvidarse del pueblo venezolano y de los pueblos indígenas? Seguramente me criticarán lo que dice. Pero sé lo que estoy diciendo. Como le recordaba yo a Monedero, Raúl, Gran Libertador dijo en su época, saliendo del oscurantismo del colonialismo, por el engaño y la mentira se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. ¿Y qué hemos hecho nosotros en Revolución? Educación, conciencia, cultura, empoderamiento. Y hoy podemos parafrasear a Bolívar. Jamás nos volverán a dominar por el engaño, la mentira ni la demagogia, porque un pueblo culto, educado y consciente es instrumento activo de su propia construcción. Y ahí se demostró en Amazonas que es movilización tan maravillosa. No me has hablado de eso, Raúl. Sí, participé en la movilización, chico. Participé en la movilización. Tuve mi capitán diezdado a como un metro y medio, pero había mucha gente. Mira, impresionante, ¿vale? Impresionante, ahí debe estar el video. Porque la movilización fue de kilómetros. Sí, sí. Y kilómetros quiere decir que el pueblo de Amazonas salió a decirle al fascismo, no pasarán. Al fascismo no lo queremos. El fascismo tuvo una respuesta en Amazonas que han tratado de ocultar. Lo censuran en las redes. Nadie sabe qué pasó en Amazonas, de verdad, porque las redes sociales están en manos de ellos. Tienen mucha plata y los dueños de las redes sociales son los dueños del imperio estadounidense. Por eso es que tenemos que esforzarnos. En primer lugar, en mantener al pueblo informado, consciente y movilizado. En la calle. Las calles son del pueblo, no de los apellidos. Las calles son del pueblo. Y como yo le decía a la gente de Cumaná, una consigna de muchos años. El pueblo está en la calle y no lo para nadie. Así que, primero. Segundo, Raúl y compañeras, prepararse muy fuertemente con el 1x10. El 1x10 indígena. En cada comunidad, 1x10, 1x10, 1x10. En cada calle, en cada VCH, en cada sector social. El 1x10, el arma secreta de la revolución bolivariana para ganar la elección del 28 de julio. Pendiente y mosca a todo el mundo. Que nadie se confíe. Estamos ganando, pero hay que garantizar el triunfo con el 1x10. Pueblo organizado, motivado, organizado, empoderado y movilizado. Y, en tercer lugar, fundamental, ganar la batalla comunicacional. Primero, en lo local. Allí, en tu comunidad, en tu parroquia, en tu municipio, en tu estado. Calles. De las calles a los WhatsApp. De los WhatsApp a las redes. De las redes a los medios. De ahí a las paredes. A los árboles. A donde sea, pues. Con el arte. Con la estética. Y Radio Vemba. Con Radio Vemba nadie nos gana. Nadie nos gana con Radio Vemba. Directamente. Habladito. Conversadito. En comunidad. Son tres grandes tareas. En primer lugar, mantener al pueblo movilizado y ganar la batalla de las calles. Segundo lugar, el 1x10 de movilización, de organización, rumbo al 28 de julio. Y en tercer lugar, ganar la batalla de las calles, redes, medios y paredes. Así que nos venimos a La Vega. De Amazonas nos venimos a La Vega. Por aquí tenemos. De La Vega. Llega nada más y nada menos que Marisela. Marisela, jefa de UVECHE y vocera ejecutiva del Consejo Comunal Renacer, un pueblo unido. Marisela, bienvenida. De la parroquia La Vega. Y Mayerlin del Valle Cedeño Astudillo. Movilizadora, nació en Caripito, pero tiene 17 años viviendo aquí. Vamos a ver, Marisela, Mayerlin. Cuéntenme esa experiencia impresionante de la gente en La Vega movilizada. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Soy jefa de UVECHE. Tengo cinco comunidades. Ya hemos hecho el uno por diez. ¿Están haciéndolo? Ya, ya está listo. Hay que construir un nuevo uno por diez. Sí, sí. Marisela, pero uno por diez es verdadita. No, sí, presidente, es verdadita. Le dice a cada uno, no lo digo por ti. No, no, está bien. Para abajo, muy exigente. Yo soy exigente. Nosotros tenemos los jefes y las jefas, tenemos que ser muy exigentes. Sí. El que esté abajo, tiene que cumplir. Claro. Y el que no cumple, que se vaya. Que se ponga las pilas. Aquí se tiene que poner las pilas todo el mundo. Claro que sí, presidente. Están organizaditos, conversaditos. ¿Cómo marcha ese uno por diez? Cuéntame. Bueno, buenísimo. ¿Verdad? Sí. Yo me pongo con ellos y los tengo ahí y me han entregado su uno por diez cada uno. ¿Y lo están cargando ahora? No, ya está listo. ¿En el uno por diez yo estaba hablando con Diosdado? De los jefes de comunidad, los líderes de calle y de las UVECHE. Correcto. La estructura de las UVECHE. Yo estaba hablando con Diosdado porque en el uno por diez hay que agregar. Dije yo, ustedes saben más que yo de eso. Ajá. Se lo dije a los cumaneses. Se lo dije a la gente de Barcelona el sábado. Porque yo estaba viendo los actos. Yo estaba trabajando. Pin, 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 pin. Siempre trabajando, revisando cosas. La gran misión Venezuela joven, Venezuela mujer, esto para allá, los recursos, los créditos que vamos a dar, etc. Trabajando un ratico el sábado porque hay que ponerse serio, pues. Claro. Y estoy viendo. Entonces dije, voy a llamar por el WhatsApp a Diosdado, que estaba en Barcelona. Y a Jorge Rodríguez y Delsi, que estaban en Cumaná, para ver quién me cae primero. Pum, me contestó Diosdado. Y empecé a hablar con la gente. Y después, pum, me contestó Jorge Rodríguez. Y casi fue simultáneo. Dos eventos gigantescos. Y ahí entonces empecé yo con la cantaleta. El 1x10 nuevo. Y por lo menos, me incorporan en cada 1x10 a un joven que se acaba de inscribir y vaya a ser votante por primera vez. Ah, ok. ¿Viste? Está bien, presidente. Ah, ¿viste? Que no lo había escuchado. No lo había escuchado. Ah, Diosdado. Ah, y en segundo lugar, me incorporan por lo menos a uno, a una compatriota, una ciudadana, o un compatriota, un vecino, una vecina, que haya votado contra nosotros alguna vez. Ah, ok. Pero que lo vamos a convencer con la verdad, con amor. Le vamos a decir, mira vecina, ¿quién estuvo al lado tuyo con la pandemia? ¿Los patarucos estos vinieron a ayudarte? ¿Quién estuvo al lado tuyo en la guerra económica cuando el desabastecimiento era total? ¿Los patarucos estuvieron contigo? Ahí están estos patarucos que aparecen solo cuando hay elecciones. Yo he estado al lado tuyo toda la vida. Y si estoy yo, ha estado maduro al lado tuyo. Bueno, presidente. Vente con nosotros. Ya tengo una. ¿Tienes una? No digas el nombre. Cuéntame, ¿cómo hiciste? No, yo la agarré, hablé con ella. Por cierto, estaba aquí con ella. Con Mayerle. Y ella es cualida, es cualida. Pero full. Sí. Y me dijo, estoy con ustedes, me voy con ustedes. Qué bueno, vale, bienvenida. ¿Verdad? Me la vas a traer para darle un abrazo. Se la voy a traer, presidente. Calladita ahí, para calladita, sí. Dale un abrazo y decíle, ven acá. Ya basta. Ya se reveló. El día de las madres, la jefa nos hizo un compartir y ella estuvo con nosotras también. Claro, vale. Vamos a unir a todos. Y quedó encantada con nosotros. Mira lo que yo digo, vamos a unir todo el que pueda ser unido por amor a Venezuela. Sin diferencia. Y además, ¿qué le queda a una persona que haya sido opositora? Que la han engañado uno, dos, veinte veces. Sí, es verdad. La engañaron con Julio Borges. La engañó Ramos Alú. La engañó Guaidó, que fue el fraude más grande de la historia. Fue el pecado. Ahora la engañan estos nueve patarucos. Entonces, ¿qué le queda a un vecino, a una vecina? Sincera. Unirse a las fuerzas de la patria. Eso es un mensaje muy poderoso. Y ustedes pueden hacer el milagro de que la victoria del 28 de julio sea la más grande victoria de la historia que haya tenido el movimiento bolivariano, el movimiento chavista de Venezuela. Bueno, presidente, ya que hicimos una actividad en la vega. El 23 de mayo. Claro, sí, por eso te invité para que me hablaras de eso. Tremendas imágenes. Sí, tuvimos cuatro días amaneciendo y ella fue una de las que nos acompañó. Qué bueno, qué bonita. Tuvimos cuatro días para por ese evento. Convocando, pues. Sí, convocando. Hablando puerta a puerta. Y eso tuvo que, bueno, por cierto, le he mandado una franela a ustedes de regalo. ¿Verdad? ¿Y dónde está? Una chaqueta. Una chaqueta. Consígueme la chaqueta. Y se la venga. Se la mandamos a ustedes de regalo. Ahí están los guerreros de la vega, ¿vale? Nunca olvido al señor Armando Guerrero, que fue uno de los pioneros del movimiento bolivariano. El señor Armando Guerrero venía de las bases perejimenistas. Armando Guerrero era perejimenista. Él estuvo en la marcha de la vega. Y me dijeron que estuvo en la marcha de la vega. Yo no pude verlo. Yo lo quiero mucho. Sí, él estuvo. Al señor Armando Guerrero. Fue uno de los pioneros. ¿Qué me dice Mayer? Cuéntame esta experiencia tan bonita. Estamos viendo las imágenes. Hola, señor presidente. Ante nada, quiero darle las gracias. No solamente por el pueblo de la vega, sino por el pueblo de Venezuela, por ese gran esfuerzo que usted hace. Darle las gracias por esa valentía que nos ha mostrado y por ese amor, por ese paternalismo que ha tenido con nosotros en protección al pueblo venezolano. De verdad, por eso, eso es lo que nos invita a nosotros, a cada venezolano, a cada patriota, salir a la calle, a seguir construyendo patria, a hacer que el proyecto que nos dejó nuestro comandante Chávez sea el proyecto irreversible, porque nosotros estamos seguros de que estamos del lado correcto de la historia. Y vamos a seguir. Usted cuente con nosotros, bueno, decía Marisela que pasaron cuatro días seguidos en la calle, nosotros estábamos haciendo el casa a casa, tocando, hablando con los vecinos que posiblemente tenían un descontento. Allí nosotros solo somos una pequeña molécula de ese gran equipo que se montó para la movilización de la parroquia La Vega. Una parroquia La Vega que se abocó, que se convocó y se encontró en la calle de La Vega con alegría patriota, donde se mostró que había alegría, sonrisa, amor a la patria, que es lo que realmente nos mueve. Y lo más bonito de todo, Mayerly, que no es show ni comiquita, es de verdad, es la gente de La Vega dentro de La Vega, no es un show que traen un poco autobuses de afuera y entonces traen 200 periodistas internacionales y sacan un show. No, no. Ahora, lo que nos falta entonces es fortalecer, fíjate, yo hablé de tres cosas a Raúl. Hablé de la movilización permanente, el empoderamiento, unir a todo el que pueda ser unido. Hablé del uno por diez, del buen gobierno, que también ustedes ahí van, pim, pum, pa. Y hablé de calles, redes, medios y paredes. Entonces ahí es donde todos los miles de parroquianos de La Vega que ese día se movilizaron, tienen que dedicarse todos los días a sacar videos, fotos, mensajes. Y que toda La Vega lo sepa, todo Caracas lo sepa, toda Venezuela lo sepa, y si el mundo tiene que saberlo, que el mundo también lo sepa. La verdad de La Vega, y la verdad de Amazonas, y la verdad de Ciudad Bolívar. Ah, Mayerly, fíjate, le llegó el malojillo. Esto es otra cosa que yo recomiendo. Malojillo con limón. El malojillo se da como monte en todos lados. Y el limón, mira, esto, esto previene enfermedades, lo pone a uno sereno, tranquilo, inteligente. Y fíjate que yo estuve en Ciudad Bolívar. Para yo viajar y llegar a los sitios, ustedes saben, me tengo que cuidar. Porque estos bichos de los apellidos, los fascistas, me están cazando y no soy conejo. Claro, yo estoy entregado a Dios, nuestro Señor, Padre Creador del Cielo y la Tierra. Y el Señor Jesucristo y Mahoma me abrazan. Amén, amén. Y todos los entes protectores. Y su pueblo también. Y mi pueblo también lo abraza. Y mi pueblo me cuida. Y su pueblo también lo abraza. Entonces, en Ciudad Bolívar, yo llegué de sorpresa. Habían dicho que iba a Delsi a unas actividades, pero iba yo. Pero eso estaba calladito. Cuando llegué estaba haciendo 40 grados a la sombra. Y nos metimos por la parroquia Santa Rosa, porque íbamos a inaugurar un puente, el puente bonito le pusimos, puente hermosito, que conectaba la parroquia Santa Rosa con la zona de Sabanita, que era una necesidad de la población ahí. Y qué sorpresa cuando llegué. Salieron los vecinos. Salió gente por aquí. Salía gente por allá. Las imágenes son impresionantes. Y en una de esas iba yo encaramado ahí en un tiuna. Pero yo estoy saludando para este lado. Y escucho una gritería de este lado. ¡Ahhh! Por una gritería fuera de lo normal. Yo dije, está pasando algo. Y me volteé cuando veo que se están pisando, y está en el piso varios compatriotas. Y entonces, ¡paren! ¡Paren! Grité yo. ¡Quietos! ¡Paren todos! Y disciplina, vale. Todo el mundo se paró. Y cuando veo un revolución aquí abajo. Estaban cuatro encima de cuatro, así. Y venían cayéndose todos como el dominó. Y de repente se levanta uno, se levanta otro, se levanta otro. Y de repente abajo quedaba una compatriota. Pataleando. Pataleando. Lástima que no lo grabaron. Pataleando así. Y de repente se para. ¡Maduro! Se para. La tenían aplastada cuatro personas. Se para y grita, ¡Maduro! Y yo le dije, ¡sube mujer! Y la subí al carro. Nos abrazamos. Yo le dije, casi que te aplastan. Y ella me dice, ¡no me importa! Me dice, ¡jeje! Yo te quería ver. Y nos fuimos juntos en el carro. Ahí está la imagen cuando la rescato. Me da risa porque a ella no le dolía nada. Esa es ella. Esa es ella. Y yo le digo, ¿pero qué te pasa, mujer? Te iban a matar. No me importa, dice. Nos montamos. Hicimos el recorrido. Fuimos a la fábrica de Cabellum, que está, mira, punta en blanco. Está al rumbo al 90% de producción. Hemos recuperado todo eso. Y allí nos encontramos. Hilda Josefina. Y le dije a Hilda Josefina, quiero que vayas a mi programa el lunes. Y aquí está Hilda Josefina. Hilda, ¿qué me dice? Bueno, buenas noches, presidente. Es Aide Josefina. Aide, vale, perdona. No me cambia el nombre. Aide, ¿por la H? Ah, por la H. Bueno, presidente. Mira, Aide, ¿cómo te caíste tú ahí? Sentimos una emoción tan grande porque verdaderamente la esperaba, no era ella. No era usted. ¿Y la emoción te llevó a ponerte a correr? No, a correr. Yo estaba ahí en la punta para no correr. Y entonces cuando estoy viendo que pasan los carros, primero pasaron unos carros. ¡Guau, guau, guau! Yo dije, ¡ah! ¡Oh, pero no! ¡Esa no es la vicepresidenta! Más nunca porque esa gente se para. Yo he ido a los estados, he ido a diferentes partes y ellos se paran. Y ellos no corren así. Me quedo viendo para atrás, donde veo allá que asoma una camisa verde y viene brincando. Yo dije... ¿Viene una camisa verde brincando? Yo dije, no. Eso no es ningún ministro, no es ninguna vicepresidenta. Ese es Maduro. Porque Maduro se le declara al pueblo con mucha sonrisa y alegría. Ese es Maduro, Maduro y Maduro. Me quedaba mirando y empecé y saqué mi teléfono a grabar. Pero de la emoción no me di de cuenta el gentío que tenía antes. Cuando acuerdo fue que sentí paz y paz y paz. Como un tsunami. Bueno, yo dije, bueno, de aquí no me paro, de aquí no me pares nadie. De aquí voy para el cementerio seguramente. Cuando siento que empiezan a quitarme la gente y empiezo yo, bueno, cuando veo para un lado, veo una rueda. Yo dije, ay, manito, vienen los carros, ahora sí me van a esmachacar. Cuando me levantan que lo veo a usted, presidente, yo empecé Maduro, Maduro, porque para mí era la alegría tan grande. Y cuando usted me llevaron hasta allá, que yo lo abasé, lo apapaché como yo quería, tenía un sueño y se me convirtió en realidad, presidente, de tomarlo, de abrazarlo. Porque para mí usted es como un hijo, un hijo que verdaderamente quiere a Venezuela. Y como usted, que no se vistan ellos porque no van. Y nosotros sí nos estamos conformando, aquí está mi uno por diez, presidente, aquí lo tengo en la mano, el uno por diez que estamos todos los UVC. El uno por diez, chica, están construyéndolo. Ay, ve, lo están construyendo. Las 22 UVC, las 22 UVC que hay en la parroquia José Antonio Páez y las 52 jefes de comunidad, estamos dándole, dándole y echándole. Dándole y echándole. Lo que viene genial, que ellos busquen manera de transformarnos la mente no van a poder. Porque Chávez no haró en el mar, Chávez nos dejó una letra, una lección, algo que seguir y nosotros vamos pa'lante. Yo hasta la sangre la tengo rojita. Cuando a mí me cambia el paverde, bueno, ellos verán qué hacen conmigo. Pero por los momentos soy chavista. Y para siempre. Y para siempre. Por ahora. Y maldurista. Por ahora y para siempre. Mira, nosotros, yo puse una fecha, ayúdenme ustedes a difundirla, el domingo 9 de junio. Vamos a hacer un corte de cuenta del uno por diez, de movilización para el 28 de julio. Vamos a hacer un corte de cuenta, ¿correcto? Y ya para ese momento, el domingo 9 de junio, atención, todo el mundo debe haber registrado, cargado su uno por diez. Atención. Las jefas y jefes de calle. Las jefas y jefes de comunidad. Las jefas y jefes de VCH. Y a todos los equipos de calle, comunidad, VCH. Este, bien organizadito, bien bonito, es un nuevo uno por diez para el 2024. Por lo que estamos decidiendo el 2024 es el destino de Venezuela para el resto del siglo XXI. No estamos decidiendo cualquier cosa. Estamos decidiendo el derecho a la paz, el derecho al futuro, el derecho a la soberanía, a la independencia. El derecho a existir como patria. ¿Patria o colonia? Patria. ¿Esclavos o libres? Libres. Ahí está, pues. Que cada quien tome su propia decisión. Y para mí es inolvidable esa visita a Ciudad Bolívar. Dios te puso en mi camino. Y lo queremos seguir viendo allá, porque esa fue la tarea que me dio la mayoría. Este teléfono no ha dejado de repicar. En vista Maduro, en vista Maduro, que siga viniendo. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a organizar en secreto una gira para caminar por todas esas comunidades. Buenísimo. Bueno, aquí tengo, como usted mismo dice, presidente, el papelito de la esperanza. Me llegaron hasta donde yo venía saliendo. Venga, para acá. Dame un abrazo. Dame un abrazo, chica. Dios mío. Misión cumplida que me vean. Le estoy entregando al presidente como usted le quería. Mentira, no me dio nada. No me dio nada. Aquí está, vale, si me lo dio. Por favor. Y bueno. Presidente, ¿me permite un momentico? Un momentico y un momentote. Dale. Quiero pedirle el nombre de la parroquia José Antonio Páez, que también tenemos la necesidad del agua. El 90% de la parroquia José Antonio Páez no cuenta con agua. Y un tambor. ¿Y cuál es la solución? La solución es meter a Hidro Bolívar que revise todas las tuberías. Porque están rotas las tuberías. ¿Cuál es el problema? ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? Nosotros que están tapadas. Y tienen que revisarlas. Bueno, de inmediatamente que se vaya una delegación de acá de presidencia de la República. Le meta ojo ya. Y vea por qué Hidro Bolívar no ha resuelto ese problema. Porque es un problema que ellos tienen que resolver. Y se tienen que poner las penas. Por eso es que lo amamos. Esa responsabilidad, para eso es que ellos tienen esa responsabilidad. O es que tengo yo que ir a arreglar esa tubería. Si tengo que ir voy pues, tendré que ir. Pero por ahora me manda una comisión inmediatamente de acá, de la presidencia. Y vamos a resolver de inmediato esto que nos ha traído a Hidro Josefina. Hilda Josefina. Bueno, yo les agradezco a ustedes por existir. Y les traje un regalo que lo vi en San Agustín. La semana pasada en San Agustín hubo una movilización espectacular también. Autoconvocada por la comunidad. Ahí no hubo show ni comiquita. Ni autobuses. Y hoy en el 23 de enero, creo que tenemos imágenes. 23 de enero, mira, imágenes en vivo y directo. Ponme el 23 de enero. Ahí está Diosdado bailando. Mira, hasta bailar aprendió Diosdado en el 23 de enero. Mira esa belleza. No quiero show, no quiero comiquita. Ahí no hay autobuses de pacotilla. Ahí es la gente del 23 de enero. Si no me equivoco, creo que es la calle Sucre del 23 de enero. Impresionante. Ahí está. La esperanza está en la calle. Y no la para nadie. Y como regalo les traigo música. Vamos a ver un grupo, una agrupación musical, que se llama Movimiento Alternativo de Participación Artístico. El promotor de esa organización es Alexander Aranguren. Tiene nueve integrantes. Cantan con una energía. Bailan con un estilo. Tienen una fuerza como la fuerza que está surgiendo de la cultura nacional. Y le vamos a regalar la canción Los Guerreros del PSUV. Para todo el pueblo bolivariano. ¡Adelante, Mapa! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Huayca y Puro! Suena la gana, los soldados a la batalla. Los enemigos de la patria que se vayan. Chávez soy yo, Chávez tú. ¡Aquí estamos los guerreros del PSUV! ¡Aquí estamos los guerreros del PSUV! ¡Ya me soy yo, 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 chávez tú, tú, tú! ¡Aquí estamos los guerreros del PSUV! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Sube la mano y no la deja de... ¡Pueblo valiente que no se deja meter! La espada de Bolívar por América Latina. Ahora camina, ahora camina. La espada de Bolívar por América Latina. Ahora camina, ahora camina. La gana, los soldados a la batalla. Los enemigos de la patria que se vayan. Chávez soy yo, Chávez tú. ¡Aquí estamos los guerreros del PSUV! Chávez soy yo, 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 chávez tú, tú, tú. ¡Aquí estamos los guerreros del PSUV! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Sube la mano y no la deja de... ¡Pueblo valiente que no se deja meter! Sube la mano y no la deja de... ¡Pueblo valiente que no se deja meter! ¡Ay, pueblo aquí, ay, pueblo allá! ¡Somos millones y Maduro vencerá! ¡Ay, pueblo aquí, ay, pueblo allá! ¡Somos millones y Maduro vencerá! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! 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 de verdad, calladita ella inventó el baile, ¿cómo es el baile? Invéntamelo para acá, enséñame aquí, ven acá, ¿cómo es? Suena la dianda a los soldados a la batalla, los enemigos de la patria que se vayan, Chávez soy yo, Chávez eres tú, aquí estamos los guerreros del PSU, Chávez soy yo, 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 Chávez eres tú, 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 aquí estamos los guerreros del PSU, ¡a la batalla! Bravo, vamos a la batalla pues, y ahora para culminar este programa tan bonito y tan brillante vamos a ver una experiencia de música que se van a quedar locos, de TikTok a la música, con Maduro más música, gracias muchachos, una foto por aquí, venga para acá, una foto por aquí, venga para acá, excelente, para el próximo disco, mira, para el próximo LP, dale pues, nos vemos pues, gracias muchachos, gracias. Yo pensé que nuestro amor sonaba así, pero en realidad sonaba así, suéltale Saúl ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Te conocí por TikTok, Enrique y Saúl. Los vi viendo TikTok y me impresionaron, ¿vale? Son dos virtuosos. ¿Dónde inventaron eso de salir corriendo y tocar a la vez, chicos? ¿A quién se le ocurrió eso? A mí. Eso es algo espontáneo. Eso fue una vez, yo tenía esa idea de hace mucho tiempo y este noco no me hacía caso, ¿no? Que hay que hacer las cosas serias. Y yo le dije, mano, no, eso es lo que hay que combinar talento con la comedia, ¿no? Que eso llama bastante la atención. Y entonces nosotros, no, que es serio, es serio. Hasta que un día lo obligué y nos hicimos viral el otro día. Amanecimos con un millón de vistas después que subimos el video que yo le dije que grabara. Yo no quería hacer el video, no quería. Porque tú eres serio, ¿vale? Sí, claro, es serio. Bastante. Aunque tiene que ver el jodidor, ¿viste? ¡No! Me tiene que ver otra cosa. Es él. Es bastante. ¿Y ustedes estudiaron música de qué edad? Cuéntame. Bueno, yo tengo diez años tocando la flauta. O sea, estoy desde los diez años, ahorita tengo veinte años. Y bueno, yo estoy desde los catorce años estudiando el cuatro y ahí vamos aprendiendo cada día más. Mira, son virtuosos. Y... La disciplina... Y la práctica, ¿verdad? ¿Dónde aprendiste a tocar tú la flauta y todo el tema musical? Este... Yo aprendí a tocar en el sistema de orquesta, núcleo Cumaná, allá en el año dos mil catorce. Me enseñó mi profesor, George Hidrogo. Si está viendo esto, un saludo, profe. ¿Verdad? Dos mil catorce. Ajá. Imagínate tú. Ahí te iniciaste. Sí. ¿Y tenías facilidad o te costó al principio? No, porque mi papá es músico y ya, eso es... Ah, claro. La sangre, bueno. La sangre viene ya preparada, los genes. ¿Y a ti cómo te fue entonces? Bueno, yo en realidad he aprendido poco a poco viendo videos de YouTube y bueno, también me enseñé... ¿Viendo videos empezaste a practicar? Sí, viendo videos. Empecé a practicar. Bueno, ese es el nuevo método. Empecé porque mi familia ninguna es música, ni parte de mi mamá ni mi papá. Me gustó mucho el cuatro ya que un compañero del liceo lo tocaba y me llamó mucho la atención y le dije a mi papá cómprame un cuatro, cómprame un cuatro y le agarré un amor desde allí hasta que gracias a Dios me ha dado muchísimas cosas que... Y empezaste poco a poco. Sí, poco a poco. Viendo YouTube. Viendo YouTube. Con el cuatro. Con el cuatro. Aprendí entonces los acordes. Sí, claro. Y en qué momento desarrollaste toda esa capacidad porque yo me quedo loco de verdad. Le digo en estos días, yo estaba viendo los videos de ustedes y después me pongo a ver otros videos musicales y digo cuánta gente virtuosa hay para tocar el cuatro. Sí. Estamos apoyando toda la difusión del cuatro venezolano y la siembra del cuatro. Con Che Hurtado y con todos los maestros que hay del cuatro en el país. Pero cuánta gente virtuosa. Yo cuando era chamo aprendí un poco cuatro. Fino. A tocar, sí. Y no tan fino, para que tú veas. Pero es que en aquella época no se veía gente tan virtuosa. Sí. Había un maestro. Claro. Mayor él, Freddy Reina. Sí. Famoso. Es una escuela en la materia del cuatro. Este, no había esa difusión musical y todas esas escuelas de música. No había tanto virtuosismo como hay hoy. Aprendí también la guitarra, después tocaba rock, tocaba rock y un poquito de salsa. ¿Ve? Pero ese nivel, tan joven ustedes, tan jovencitos que son, tan chamitos y tan virtuosos. ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando eso en Venezuela a nivel musical? También. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes han pensado ese tema? No lo han pensado. No. ¿Pero cómo lo ven, pues? Increíble. De verdad, yo estoy súper agradecido también porque he participado en dos festivales del maestro Che Hurtado de la siembra del cuatro. Y también he aprendido un poco, mucho conocimiento. Y de verdad, todos esos chamos que me admiran porque sé que tengo muchos allá en Cumaná que sigan estudiando el cuatro, que es un instrumento súper único y versátil que tenemos solamente nosotros los venezolanos. Y el cuatro es Venezuela, como dice usted. Es así. Está en todas las músicas venezolanas. Ahí está el cuatro, todas las escuelas que hay y que de verdad llenan de orgullo a nuestro país. Y con estos muchachos preparados en la siembra del cuatro, preparados en el sistema de orquesta fundado por el maestro Abreu. Y ahora, a través de las redes sociales, multiplicando su talento, sus virtudes y además contagiando a otros chamos. Sí. Bastante. Contagiándolo para bien. Sí, claro. Para bien. Eso sí es ser influencer. Porque hay gente que no influencia nada y la gente piensa que porque tiene millones de seguidores son influencers. No. Esos son tiktokers. Pero los influencers son los que dejan un mensaje en Venezuela, en su país y a través del mundo. Y nosotros estamos dejando nuestro mensaje que la música es para todos. ¿Me entienden? La música es un lenguaje universal, que no mide los colores, la raza, las religiones, nada. Y más que nosotros que somos jóvenes, dejar el cuatro venezolano y los instrumentos venezolanos en alto, eso es súper increíble. Y la verdad, gracias a todo el mundo que nos siguen por tiktok. Agradecido. A millón. Y toda la música. Toda la música. Toda la música. Yo les voy a pronosticar algo. Yo soy vidente. Yo soy vidente. Yo me concentro y voy viendo el futuro. Y en el futuro yo veo a la humanidad. Y en esa humanidad veo a Venezuela grande, respetada, bella, hermosa. La Venezuela potencia. Y una de las cosas que más se van a mirar de Venezuela en el futuro va a ser la riqueza de su música y los valores de su juventud. Y ustedes son los constructores de la Venezuela del futuro. ¿Qué nos van a regalar para despedir el programa de hoy? Vamos a regalarles una música muy venezolana para toda mi gente bella a nivel nacional que está viendo este programa. Y nada, presidente, agradecido con su apoyo y por su invitación. Agradecido yo que hayan venido. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Mira, se te estaba saliendo una cuerda por aquí. Él está tocando, y la cuerda se le sale. Y él pone a la cuerda y se le sale la cuerda, Pero no se le salió. Bueno. Vamos a brincar. ¡Córren! ¡Yo pensé...! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias!